Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente, mi nombre es Carlos García Moreno, soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del COIAS y me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias, que es quien organiza este webinar. En primer lugar, pues agradecer a todos los asistentes que estáis aquí presentes y que nos acompañáis haciendo un hueco en vuestra agenda. Hoy, concretamente, vamos a hablar sobre la red social LinkedIn y cómo ésta puede ayudarnos profesionalmente, tanto desarrollando nuestra marca personal como marca de empresa, hacer networking y aportarnos valor. Vale, antes de nada me gustaría justificar este webinar, por qué hablar de redes sociales y concretamente por qué hablar de LinkedIn. En primer lugar, por qué hablar de LinkedIn, porque entendemos que es la red social por excelencia a nivel profesional y por qué hablar de redes sociales, porque entendemos que éstas, pues bien utilizadas, son una herramienta que nos permite dirigirnos a millones de personas. De hecho, podríamos decir que es el nuevo escaparate digital de nuestros negocios, porque en ellas definitivamente podemos mostrar nuestros servicios y productos. Sin embargo, y aunque todos conozcamos esta utilidad de las redes sociales como mecanismo para captar y atraer tráfico, lo importante es cómo saber hacerlo realmente, porque está claro que uno de los objetivos de empresas y personas es ganar relevancia en redes sociales, pero cómo generar interacción y popularidad entre nuestras publicaciones, cómo generar contenido que de verdad aporte valor a los usuarios de la red social o cómo publicar de manera alineada con nuestra misión y valores, son objetivos que todos queremos alcanzar y durante este webinar descubriremos cómo de la mano de Ricardo Vales. Antes de nada, os tengo que contar brevemente qué es la oficina de transformación digital acelerativa y del COIAS. Además, el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de Red Cultures, adjudicó al COIAS este proyecto y durante los próximos dos años vamos a ir de la mano, acompañando a las pymes y a los autónomos en su proceso de transformación digital. ¿Sobre quién se puede beneficiar de esta oficina? Pues cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan. Y a continuación, y como podéis ver en la diapositiva, os presento las líneas de actuación que tenemos preparadas para conseguir el objetivo de ayudar a la transformación digital de tu empresa. Realizaremos jornadas divulgativas, tenemos un servicio de asesoramiento individualizado, sesiones de emprendimiento digital, visitas a empresas y habilitadores digitales, videopíldoras tecnológicas y un foro de transformación digital. Muy importante destacar que todas estas acciones son gratuitas y de acceso libre, y que puedes participar en todas estas acciones a través de la web www.otdeasturias.es Muy bien, algún aspecto organizativo sobre el webinar que es importante tener en cuenta, las webcaps permanecerán deshabilitadas, los micrófonos, pues lo rogamos que los mantengáis en silencio para mejorar la calidad del audio, y cualquier duda o pregunta que os pueda ir surgiendo, pues si os parece, os animo a trasladarla en cualquier momento a través del chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas, y yo como moderador, pues se la traslado a Ricardo para que os dé respuesta. Vale, ahora es momento de presentar al verdadero protagonista y experto. En esta jornada nos acompaña Ricardo Valls, agradecer a Ricardo por su colaboración, junto con su empresa Listos & Co., por organizar este webinar. Para que conozcáis un poco mejor a Ricardo, voy a resumir brevemente su perfil profesional, es director comercial de Listos & Co., experto en la red social LinkedIn, donde interactúa a diario con más de 22.000 seguidores, además es profesor del departamento de marketing de la Universidad de Alicante y de la Universidad CEU, y es licenciado en ADE y máster en dirección comercial y marketing. Sobre el webinar que abordaremos hoy, pues como veis se compone de tres módulos, que bueno, no es que sean independientes, están relacionados entre sí. En primer lugar, hablaremos de desarrollo de marca personal. Esta sesión durará de 10 hasta las 11. Tendremos un breve receso de 15 minutos y continuaremos con el módulo 2, el módulo en el que nos centraremos en la parte de networking, cómo encontrar a las personas claves a través de tu red de contactos, que tendrá lugar de 12 y cuarto a 12 y cuarto. Y por último, y con otro receso entre medias de 15 minutos, hablaremos sobre cómo interactuar ofreciendo contenido que aporte valor de 12 y media a 1 y media. Justo debajo de cada módulo veis los contenidos que trataremos de abordar. Muy bien, para estar en contacto con el colegio, pues a través de la sede presencial situada en Oviedo, a través de la página web otdeasturias.es, donde centralizamos todo el contenido de la oficina de transformación digital y donde os podéis inscribir a próximos eventos, eventos en redes sociales, que estamos en casi todas, como no, en LinkedIn con el nombre arroba collas, y si no, directamente a través del correo electrónico otdearroba collas.es. Importante, todas estas actividades están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y por mi parte, nada más, agradecer vuestra atención y ceder el protagonismo a Ricardo para que le comience su exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días a todos, 53 inscritos, 53 asistentes, en esta mañana de miércoles, aquí en Alicante muy fría, lloviendo, y bueno, pues, se agradece esa calidad por parte vuestra. Y nada, paso a compartir pantalla para poder arrancar con este webinar que hemos organizado para todos vosotros. En primer lugar, bueno, Carlos ya me ha presentado, yo quisiera dar las gracias al colegio, quisiera dar las gracias a Carlos, con el que ha tenido una relación muy estrecha desde hace ya más de un año, con Noemí, con Ana Rosa, con Patricia, con Carolina, con todo el colegio, y en especial con Santiago. Santiago es el director gerente del colegio, con el que mantengo una relación desde hace ya casi nueve años. Desde el año 2013, yo trabajaba en una empresa, siempre he estado relacionado con el mundo de la formación. En este caso, durante casi 15 años, estuve enfocado en la formación técnica para ingeniería, y en 2013 fui a tocar la puerta del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias y me recibió Santiago Cuervo, con el que estuve trabajando codo con codo durante cinco años. En 2018, me fiché a la Escuela de Negocios de aquí de Alicante, Fundesem, y abandoné, digamos, esa etapa, pero siempre me tuvo en mente Santiago de alguna forma, porque tres años después, cuando ya monté por mi cuenta listo San Corú, toqué la puerta de Santiago, y esto hará aproximadamente un año y poquito, y me dijo, adelante, lo que necesites, esta es tu casa, y cuento contigo. esto, que fue algo para mí, bueno, pues sorprendente, tiene que ver mucho con el poder de nuestra marca personal. Es una publicación que hice hace cuatro meses y que se la dediqué a Santiago el día que precisamente el colegio presentó estas líneas de actuación de la Oficina de Transformación Digital en Oviedo, y nos hicimos esa fotografía con la que, bueno, pues inmortalizamos ese momento de reencuentro, ¿no?, realmente. Al final se trata de eso, ¿no? Es decir, cuando hablamos de transformación digital, yo creo que no tenemos que estar o caer en la tentación de hablar de tecnología, que es lógico y normal, o de herramientas. Yo creo que lo más importante son las personas, y al final eso es lo que nos une realmente. Y eso es de lo que quiero hablaros a través de este webinar en relación con LinkedIn. Es decir, hablamos de una red social profesional muy, muy potente a la que podemos acceder a millones de personas y con la que podemos compartir conocimiento, experiencias, habilidades, y, ¿por qué no?, momentos personales también nuestros que nos hagan también conectar entre personas, que al final es la base de cualquier tipo de relación humana, sea profesional o sea personal en este caso. Entonces, mi primer agradecimiento pues al colegio, a Santiago, y a contaros esta historia que al final es lo que hace que nos humanice a nosotros dentro de una red profesional que, en principio, si no conocemos las reglas del juego, podemos pensar que es más fría de lo que realmente luego te encuentras. Es una red muy cálida en la cual puedes llegar a conectar con muchas personas en este caso. ¿Vale? Como ha dicho Carlos, bueno, yo no me considero experto de LinkedIn ni de nada realmente. Es decir, yo lo que soy es un vendedor nato, llevo vendiendo toda mi vida desde yo creo que desde bien pequeñito, aunque a nivel profesional desde los 23 años y, como os he dicho, pues llevo ya 18 años en el sector de la formación y en el ámbito comercial. pero en el ámbito comercial llevo muy poquito y esto a lo mejor lo sorprende decir, bueno, pues entonces no eres un experto. No es que sea un experto, es que al final la base de todo en esta vida yo creo que es constancia y es aprendizaje y es observación y es estar siempre aprendiendo, ¿no? en este caso. Yo en LinkedIn lo que sería activamente no llevo más de un año y medio aproximadamente y, bueno, mucha gente dice que incluso es un caso atípico, ¿no? Porque al final, pues, Carlos hablaba de 22.000 seguidores y ya estamos en 29.038 que para mí no deja de ser una cifra, un numerito que no me dice nada si no hay personas detrás. Pero lo que quiero transmitiros con esto es que primero de todo os quitéis cualquier tipo de miedo y lanzaros porque vais a poder conseguir y vais a sorprender mucho de lo que podéis llegar a conseguir dentro de esta red social profesional que me gusta llamar LinkedIn. LinkedIn, bueno, pues, tiene muchísimas oportunidades, hay más de 800 millones de usuarios actualmente entre empresas y particulares, ahora lo veremos también en el segundo módulo cuando vayamos a ver el tema de los contactos y se nos abren muchísimas, muchísimas opciones de poder acceder a oportunidades de negocio, fuentes de empleo, etcétera. Lo vamos a ir viendo durante esta mañana. Como le he comentado a Carlos, quiero hacer un taller que sea muy práctico, un webinar que sea muy práctico y para empezar no voy a hacer ningún tipo de visualización de presentación, es decir, va a ser directamente con mi página de LinkedIn, con herramientas que os quiero trasladar, transmitir para que os las quedéis y para que las utilicéis y que interactuemos mucho. De hecho, bueno, pues voy a apoyar mucho en la figura de Carlos como moderador para que a través del chat en tiempo real, porque aunque esta sesión se vaya a grabar, lo que no preguntéis ahora no lo vais a poder preguntar luego, por lo tanto, no tengáis ningún tipo de temor ni apuro ni reparo en preguntar cualquier duda que podáis tener, que yo os la responderé en directo porque la idea es que os vayáis con el mejor conocimiento posible en el mínimo tiempo, que es lo que se trata en este webinar. Es decir, no quiero hablar de ningún tipo de clase magista, sino todo lo contrario, pero quiero que os llevéis muchísimo contenido de valor para que lo apliquéis desde hoy mismo en vuestro perfil profesional. Por lo tanto, por arrancar desde cero ya y por arrancar desde el minuto uno, lo que os voy a invitar y si algunos lo conocéis ya, lo volvemos a hacer, es que os metáis en esta página que se denomina Social Selling Index, LinkedIn SSI. ¿Cómo se accede a esta página? Bueno, pues simplemente tenéis que poner LinkedIn SSI en Google y os llevará a esta página en la cual, si dais aquí a esta opción de Get Your Score Free, pincháis, os pedirá que incluyáis vuestros datos de acceso a LinkedIn y os dará un índice, un valor entre cero y cien de cómo está vuestro nivel de LinkedIn de una forma más o menos alineada a la realidad. Digo alineada a la realidad porque al final también LinkedIn no deja de ser una empresa, y como empresa lógicamente está para vender y ellos lo que venden es sobre todo las opciones más premium entre las cuales está para la parte de ventas la de Sales Navigator. Entonces, bueno, está muy enfocada la parte de ventas a este nivel, pero nos puede servir un poquito para hacernos una idea de cero a cien dónde estamos ubicados nosotros, ¿vale? Y además lo miden en base a cuatro factores, ¿vale? En base a un factor que iremos viendo durante esta mañana de marca personal, de nuestro perfil, en base a la búsqueda de contactos, la parte de las personas adecuadas que vamos a encontrar, en base a la información que ofreceremos, que es la tercera parte del webinar que es a la que hablamos en las publicaciones, y en la parte de las relaciones que vamos a ir creando, ¿vale? Como veis, yo os he dicho, no soy un especialista como tal, es decir, seguramente habrá gente que tendrá un nivel mucho mayor realmente. Yo lo que tengo a hablaros es de mi conocimiento, de mi know-how, de mi experiencia, cómo en tan poco tiempo he conseguido evolucionar tanto, y cómo os puedo dar toda la información que yo pueda tener para que os la podáis llevar y aplicarla a vosotros mismos en este caso, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, si vais accediendo a este nivel y queréis ir dejando en el chat qué numerito os sale, ¿vale? Vamos comentando un poquito porque la idea sobre todo es, primero, tenéis mi contacto o podéis tener mi contacto, me gustaría saber, después de aplicar todo lo que hagamos esta mañana, qué nivel vais a conseguir o qué nivel vais a tener dentro de una semana, que es lo que se trata, de lo que tenemos que conseguir en este webinar y nosotros damos formaciones de LinkedIn en empresas y la primera sesión que hago en la primera clase y lo primero que hacemos es esto, es conectarnos con el SSI y anotar el numerito de los alumnos y ver la primera sesión la semana, cómo ha ido y la segunda y la tercera y va viendo la evolución realmente, ¿vale? Porque es importante tener este índice lo más depurado posible porque está muy alineado también a lo que es nuestro perfil y nuestra marca personal en este caso, ¿vale? Y sobre todo porque hay una tendencia que habla de que si estás por debajo de un 30, pues LinkedIn parece ser que no te posiciona tanto como si estás por encima y hay que conseguir subir de ese numerito ese punto de equilibrio o ese límite que es el del 30 en este caso, ¿vale? Carlos, ¿alguien que esté comentando ya por el chat cómo está con su nivel de LinkedIn SSI? Todavía no se ha animado nadie, José Luis, 37%, 62%, 48%. Muy bien, o sea que hay gente también que tiene un nivel ya muy alto realmente, o sea que al final, como veis, si trabajamos la marca personal y trabajamos el perfil de LinkedIn podemos ir incrementando en este caso nuestro índice. Perfecto, bueno, pues ir subiendo vuestros niveles, ¿vale? Porque la idea es que, ya os digo, que con lo que apliquemos esta mañana podéis conseguir incrementar ese perfil, ese nivel en poco tiempo y además se ven resultados, sobre todo los niveles más bajitos, se ven resultados inmediatos en este caso, ¿vale? Bueno, como os he comentado, LinkedIn es una red social profesional, es decir, que al final no deja de tener ese componente social y es muy importante entenderlo porque muchas veces si no se conocen las reglas del juego pensamos que es como, no sé, ir a una universidad o una escuela de negocios cuando en realidad tiene un componente personal también muy potente, por lo tanto, tenemos que conocerlo para poder interactuar de una forma correcta. Os he dicho, estamos hablando de casi 770 millones de usuarios, personas, más 50 millones de empresas que están publicando constantemente en esta red social en la cual hay un dato muy importante, de toda esa gente tan solo el 1% publica constantemente, hace publicaciones, no a diario a lo mejor, pero sí, pues, oye, X veces a la semana, o sea, que al final se deja ver a través de la red social. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 99% de esos 770 millones de personas que están viendo las publicaciones del 1% todos los días. Fijaos que es que aparate tan brutal, es decir, tenemos una oportunidad de oro para darnos a conocer realmente, por lo tanto, tenemos que verlo como eso, como al final como esa opción de poder llegar a un público muy amplio en un corto espacio de tiempo y a través de nuestro conocimiento. Y un dato también muy importante, fijaos, el rango de edad de lo que sería un generación Z, digamos, 25-35 años aproximadamente, ocupa ya el 60% de los usuarios. Quiere decir que no es una red social de mayores, o viejuna, o no, digamos, es una red social que también está muy enfocada a un perfil más joven. Yo, de hecho, doy clases en la Universidad de Alicante, cuando hablo con mis chavales de marketing estratégico les pregunto, por las redes sociales y me dicen que Facebook es de abuelos, que su red profesional favorita es Instagram, en un perfil de 19-24 años, que TikTok es para chavales, o sea, ellos tampoco se terminan de ver en un TikTok, para que también un poco entendamos el perfil del segmento de usuario y cuando les hablo de LinkedIn le dicen no está mal, eso quiere decir que por lo menos tenemos posibilidad de poder llegar a ellos realmente, de hecho, también interactúo mucho con ellos porque al final también subo muchas publicaciones de marketing y eso al final también les gusta ese tipo de contenido. quiere decir que al final es una red social en la que podemos llegar a un espectro muy amplio de usuarios de muy diversas edades y que tiene también mucho recorrido porque el que haya gente muy joven en la red quiere decir que podemos todavía tener muchos años de conexión con mucha gente en este caso. Bien, ¿para qué sirve el LinkedIn? Bueno, principalmente y nosotros lo definimos así en nuestra formación para tres términos que nos gusta mucho utilizar que son el de conectar, el de compartir y el de convertir que son, digamos, las tres patas, los tres ejes, los tres engranajes que hablamos entre ingenieros pues que, digamos, hacen que la maquinaria funcione realmente y de hecho es lo que vamos a trabajar hoy, como decía Carlos, son tres módulos que no es que sean independientes sino que están interrelacionados realmente y tenemos que darles vida conjuntamente a todos ellos al mismo tiempo. La pregunta muy recurrente también que os podéis estar haciendo si esto es para mí, si LinkedIn es para mí, bueno, pensar que al final LinkedIn sirve tanto para personas que estén en búsqueda de empleo, profesionales freelance que quieran ofrecer sus servicios, profesionales del mundo de los recursos humanos que quieran captar talento o incluso de la parte comercial que quieran vender también sus productos y sus servicios, por lo tanto, hay un amplio espectro de usuarios en los cuales podemos incluirnos y os voy a dar datos, la parte más, digamos, comercial, LinkedIn es a día de hoy la plataforma número uno para generar leads, oportunidades B2B entre empresas a través de internet, es decir, no hay otra red social ni otra plataforma tan potente como lo es LinkedIn a día de hoy. Fijaos también, es muy importante y lo trabajaremos durante la sesión de esta mañana. El 30% de ese engagement, de ese vínculo que se genera entre usuarios y empresas, lo generan sus propios empleados, es decir, tenemos que ser nosotros, los empleados de las empresas, los que también aupemos, digamos, en este caso a la marca de la empresa para que desde nuestra marca personal, digamos, creemos ese engagement realmente. Vamos a ver que LinkedIn al final es una red social que se define mucho por las personas y que por lo tanto el perfil empresa hay que ayudarle también y eso lo generamos desde nosotros, desde nuestras páginas, propias páginas personales en este caso. Y luego, por otro lado, que uno de cada tres decisores de compra, directores de compra, directores de recursos humanos, etcétera, de las empresas, la utilizan para investigar a sus futuros proveedores. Quiere decir que al final tenemos que estar bien posicionados, tener el perfil muy limpio, muy guapo, estar bien alineados con lo que queremos transmitir porque la gente nos está viendo realmente y va a decidir en base a eso. ¿Vale? Pero fijaos, por el otro lado, por la parte de captación de talento, o de recursos humanos, incluso también de ir a buscar empleo también, en este caso. Pues cada día se, y esto son cifras que parece como que sean astronómicas y en realidad son así, están validadas por fuentes certeras. Al final hablamos de 45 millones de usuarios buscando empleo actualmente en LinkedIn, se publican 77 ofertas de empleo cada segundo, es brutal, estamos hablando de cada segundo 77 ofertas de empleo y cada persona se postula cada minuto a una oferta de empleo. Es decir, estamos hablando de datos que te hacen ver que, claro, con tantos millones de usuarios interactuando, es normal que surjan muchísimas oportunidades a través de esta red social. ¿Vale? Un tema que es muy importante y es el de el tiempo que me puede dedicar el utilizar LinkedIn. pues al final pensar que y lo vamos a ir viendo también durante esta mañana, hay determinadas tareas o funciones que tenemos que desarrollar en nuestro perfil para conseguir que ese engranaje funcione y para ello pues tenemos que tener en cuenta el actualizar ese perfil nuestro, el contactar con usuarios, enviar invitaciones, recibir invitaciones, mensajearnos, es decir, al final tenemos que interactuar como hacemos en la vida real. Es lo mismo realmente. ¿Vale? Y luego la tercera parte que sería la de generar publicaciones, generar contenido, interactuar con contenido de otros, es decir, al final tenemos una serie de tareas o funciones que tenemos que desarrollar para que ese engranaje funcione perfectamente y que nos hacen pues dedicarle un tiempo, ¿vale? Que tenemos que pensar si podemos dedicarse el honor, es decir, al final tenemos que pensar cuánto tiempo podemos dedicarle a esta red social, cuánto tiempo creemos que nos puede requerir y cuánto tiempo podemos, digamos, tener en cuanto al retorno de la inversión, en este caso del tiempo que le vamos a dedicar en este sentido. ahí tenemos que pensar pues si somos un perfil pues un poco más, bueno, pues que no podemos tampoco dedicarle mucho tiempo por otro tipo de cargas, pues bueno, pues a lo mejor una horita a la semana y bueno, y por una horita a la semana pues poder un poco tener el perfil alineado, poder, bueno, pues básicamente conectar con alguna persona que nos pueda llevar pues un poco de gancho para una acción completa en este sentido, bueno, pues es una opción realmente, es un perfil, digamos, a que se dedica pues a, digamos, tener el perfil limpio, en este caso de LinkedIn, ¿no? Un perfil más, digamos, más avanzado o más desarrollado que sí que le pueda dedicar al menos una horita al día, ¿no? Porque al final, pues lo que os he dicho, ese engranaje hace que tengas que estar con tu marca personal, con tus conexiones, con tus publicaciones, pues al final se te va un tiempo, ¿no? Y también si te puedes organizar, pues lógicamente puedes conseguirlo, la idea es ver si puedes dedicarle eso ahorita al día para conseguir esos resultados, ¿no? Digamos. Y luego hay un perfil como mucho más avanzado en el cual yo me incluyo que al final sí que pasamos mucho más tiempo en toma de un par de horas al día, una cosa así, ¿vale? Que al final sí que, porque también hacemos mucha prospección a nivel comercial, hacemos mucho seguimiento de contactos, de información, al final nos obliga a tener que estar ahí dedicándole más tiempo, tenemos también una marca de empresa, etcétera, pero bueno, pues tenemos que enfocarnos en este caso, sea cual sea vuestro perfil o sea cual sea vuestro objetivo, ¿vale? Tenéis que poneros un foco y una estrategia para poder llevarlo a cabo. ¿Quiere decir que con una horita a la semana no podéis conseguir vuestro objetivo? No, sí que se puede, lo único que tenéis que establecer realmente primero es el segmento de público al que Fede dirige, ese objetivo, y marcar una estrategia para poder llevarlo a cabo, es decir que sea cual sea vuestro perfil, vais a poder conseguir esos resultados en el libro, ¿vale? Y como os he dicho, al final, pues ese engranaje de esos tres, de esas tres patas, digamos, lo que sería marca personal, red de contactos y publicaciones son las que van a hacer que surja esa magia, ¿no? Que realmente al final hace cuando, bueno, pues lo ves transmitido luego en una publicación de éxito, en un contacto que te llega, en una conexión, etcétera. Y eso vamos a ir viéndolo durante esta mañana con ejemplos, con casos reales que voy a poner míos, ¿vale? Para que podamos también ir aplicándolos en este caso, ¿vale? Carlos, ¿alguna pregunta que tengamos por el chat? De momento, nada, te estás explicando muy bien, no hay dudas ni preguntas. Perfecto, pues entonces, hecha esta introducción y además, vamos a ver qué hora es porque son y media, ¿vale? Vamos a, hecha esta introducción, vamos a arrancar con ese primer, esa primera pata de la engranaje, ¿no? Que sería esa marca personal y yo lo quería hacer, como os he dicho, muy, muy práctico para que lo empecéis a aplicar y a poderse desde ya mismo, ¿vale? Para que lo podáis aplicar desde este mismo momento y si no es un defecto, como se va a quedar grabado, no hay ningún problema, lo podéis hacer luego tranquilamente en este caso. ¿Cuál sería esta primera pata? Bueno, vamos a presentar vuestra marca personal de forma óptica, es decir, este perfil que estáis viendo mío en cinco pasos, ¿vale? Lo he querido integrar en cinco grandes pasos, cinco grandes áreas, ¿vale? Para que podamos utilizarlo de una forma rápida, sencilla y que podáis aplicarlo desde ya mismo, ¿vale? Y esos cinco pasos comienzan, lo primero de todo, desde vuestra imagen, ¿vale? Al final es el escaparate ese vuestro que os hace, pues bueno, el poder transmitir esa primera impresión, ¿no? En este caso, pues bueno, pues muchas veces no tenemos una segunda oportunidad para dar una primera impresión, como dice el dicho y hay que conseguirlo de alguna forma a través de esa imagen, ¿vale? Vale, si nos vamos a nuestro perfil, si os vais a vuestro perfil, cuando hablamos de imagen, nos centramos exclusivamente en esta primera área, digamos, de la página oeste, ¿vale? En este caso. Entonces, hablamos de una foto de perfil, hablamos de un banner, hablamos de un nombre, hablamos de un título, ¿vale? Y esas cuatro, cinco pinceladas, ¿vale? Algunas más también, como por ejemplo aquí también, pues podemos hablar de, esta es una opción de pronunciación del nombre, que la podemos utilizar para otro aspecto, o el pronombre, el oya, que lo podemos utilizar para un aspecto más comercial, ¿vale? Son los que tenemos que ir tocando en este caso, ¿vale? Entonces, esta primera parte, importantísima, ponerla en práctica ya y seguro que muchos de vosotros ya la tenéis optimizada, yo daros herramientas también que os puedan servir en este caso y los quiero también para que las podáis utilizar, ¿vale? Lo que sería la imagen, ¿vale? Que pinchando simplemente aquí en la imagen ya podéis ver o editar la foto de perfil en este caso. Sí que es cierto que LinkedIn es mucho más intuitiva en una opción smartphone, yo de hecho la utilizo 90% en smartphone, es decir, muy poquito la utilizo a través del ordenador, cuando doy alguna información, alguna charla, etcétera, pero lo normal es que sea a través del smartphone, ¿vale? Tienes esta opción para poder, como os he dicho, ver o editar, ¿vale? La fotografía, vuestra foto de perfil, ¿vale? Y os voy a adelantar ya una primera herramienta que podéis utilizar desde ahora mismo para saber si vuestra foto está bien o no está bien, ¿vale? Para decir, oye, esta foto está mejor, está peor, es decir, ¿qué valida realmente que una foto esté bien o está mal, Y hay muchos aspectos a tener en cuenta desde la parte de la iluminación, del enfoque, estar centrado, que se vea la cara completa, que sonrías, etcétera. Y esto a través de SnapPR Photo Analyzer podemos ver cómo está nuestra imagen, ¿vale? Aquí tenéis el enlace aquí arriba, ¿vale? Ojo, copiar el enlace completo porque si ponéis snappr.com os lleva a la matriz que tiene como otras herramientas, igual nos sale directamente esta, ¿vale? Y es importante que analicéis directamente desde este enlace directamente. Nada, esto básicamente es, le dais a analizar vuestra foto, os pide que os valideis, ¿vale? Os valideis con vuestro usuario de LinkedIn, ¿vale? Y él hace enseguida la imagen, Hace ahí el cálculo y nos saca un análisis de nuestra imagen, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis ir haciéndolo también y vamos viendo vuestro contenido, vuestra puntuación, ¿veis? La mía pues aparece un 66, también es una puntuación, es bajita, ya la veremos también, ¿por qué? Y os diré también el motivo de por qué no la he mejorado, ¿vale? Fijaos, os dice la puntuación global, 66, si bajáis aquí un poquito, ¿vale? Lo va diciendo los motivos, ¿no? Por ejemplo, pues en la cara, ¿ves? Me penaliza muchísimo la sonrisa, es decir, no estoy sonriendo, cosa rara en mí, porque yo me paso todo el día sonriendo, pero no me está sonriendo, me dice mal, es decir, si esto lo mejoro, seguro que sube, ¿vale? Nos habla aquí también de la parte del mentón, de los ojos, ¿vale? Fijaos, aquí la composición también, pues dice que el zoom está perfecto, es decir, ni está ni muy cerca ni muy lejos, la regla de los tercios también, como que está muy enfocado, aquí, pues si este fondo parece que no le termina de gustar del todo, pues al final hemos puesto un fondo corporativo con los colores corporativos nuestros, ¿no? Entonces, tiene ese verde así, pero bueno, al final pues no le termina de encajar mucho, pero aún así, porque es un 76, ¿no? En la parte de la edición también pues habla del brillo, el contraste, la saturación, ¿vale? Etcétera, parece que el contraste no tampoco le termina de encajar mucho, ¿vale? Pues bueno, pues me va diciendo los puntos a mejorar para tener una foto óptima, ¿vale? En este caso. ¿Podría mejorarla? Sí, ya lo tengo claro, o sea, si al final solamente con sonriendo y cuatro cosas más, mejoraría un montón. ¿Qué es lo que ocurre? Que fijaos, como os he dicho, LinkedIn se utiliza nueve de cada diez veces en el smartphone, es decir, la gente lo utiliza mucho a través de dispositivo móvil. ¿Qué quiere decir? Que la pantalla es más reducida, ¿qué quiere decir? Que la miniatura de vuestra imagen es muy reducida, o sea, es decir, al final tú con la cara de la persona en el smartphone no te quedas a no ser que pinches. ¿Qué ocurre? Que tenemos esa memoria a través de la cual nada más ver una imagen con ese fondo de la corbata tal ya sabemos qué rica. Entonces, si yo cambio la foto es curioso, pero la memoria de la gente hace que ya no me ubique, no me identifique. O sea, muchas veces ¿sabéis quién es una persona? No tanto por el nombre, fijaos qué curioso es, sino por la imagen. Entonces, debéis de toquetearla lo menos posible, por lo menos esa es mi recomendación. Yo os digo, yo llevo sin tocarla desde hace ya casi dos años, es cierto que ahora en breve la voy a volver a actualizar porque ya me toca actualizar la foto y también quiero mejorarla. Pero hay que tener en cuenta eso, que al final, si no es una foto que no esté muy, muy, muy mejorable, es decir, que al final no sea que no sabéis de cara a perfil, etcétera, también tenerlo en cuenta de cara a que también se os deje de posicionar en este caso. ¿Qué podemos hacer con una foto cuando queremos subirla ahí? También tenemos otra herramienta muy interesante que es Remove VG, que con lo que podemos hacer es, digamos, quitarle cualquier fondo. a lo mejor tenéis una foto por ahí, decís, no me quiero hacer una foto, tengo una foto que encaja más o menos, pero claro, aparece una mano por aquí o aparece un fondo que no tal, vale, pues vamos a intentar ver de actualizarla en este caso. Básicamente es cargar la imagen, nos vamos a coger una fotografía, voy a coger por ejemplo esta que os he enseñado con Santiago, vale, que emite con Santiago, la carga, vamos a ver, disculpa, se va un poquito lento, termina de cargar la foto, ahora, ahora, vale, perfecto, ya tenemos la foto, vale, entonces aquí lo que está haciendo ahora es eliminar el fondo, ya tenemos el fondo eliminado, es decir, esta foto tal cual ya me la puedo llevar y verlo solamente con este fondo, ahora, queda un poquito yo creo que le podemos dar un poquito más de vidilla, realmente, entonces, nos vamos a editar y aquí podemos meterle que estamos pues Santiago y yo en una ciudad, no sé si es Venecia o donde, o de Turquía, tenemos aquí la de Eiffel, vale, o sea, tenemos aquí un montón de fondos, vale, podemos encerrar un poco más psicodélico también, es decir, que tenemos ahí un montón de, vale, de fondos de, ahora con el día también que hace hoy tan, tan maravilloso, tampoco estaría mal irnos a la playa o a un sitio más cálido, o incluso podemos coger y decir, bueno, podemos ponerle un fondo neutro, que es lo que hice yo en su día con la, con la mía, es decir, coger y ponerle un fondo, vale, y nada tan sencillo como descargar y ya lo tenemos, vale, es decir, que al final tenemos la opción de dar un enfoque a una segunda vida, a una foto que tengamos por ahí para inmediatamente subirla y actualizar nuestro perfil en este caso, vale, bien, eso por parte de lo que sería la imagen de portada, vale, tenemos otros aspectos también interesantes dentro de esta imagen, si vemos aquí volvemos a ver o editar, como son, por ejemplo, los marcos de las fotos, en los cuales podemos incluir el de hiring, cuando estás contratando, fichando, estás buscando talento en una empresa, o el de open to work, lo habré visto también seguramente a mucha gente que es estudia búsqueda de empleo, me posiciono como una persona que estudia en búsqueda de empleo, se puede añadir también ese marco y aplicarlo directamente a vuestra foto, vale, en este caso, e incluso una opción también que únicamente está para actualizarlo en la versión móvil, que es también un poco un tema que por lo que yo utilizo sobre todo el tema móvil es porque muchas opciones no están a través de la versión web, en este caso, que voy a refrescar la imagen, vale, y fijaros en mi imagen, vamos a ver si sale, a ver si carga, me parece una especie como de fondo de presentación, vale, ese fondo de presentación que se puede incluir para hacer 30 segundos y poder hablar presentando tus servicios, vale, fijaos, sale aquí las gafas, tal, yo he metido una imagen corporativa, pero podéis meter ahí hasta 30 segundos y eso sí, de versión web, se acaba a través de versión móvil, perdón, se acaba a través del móvil y ahí directamente lo que hacéis es grabáis, os grabáis directamente imagen y contáis un poquito qué es lo que hacéis vosotros en este caso, vale, bien, dudas acerca de la parte de la imagen que queréis comentar, alguna consulta, Carlos, alguien que diga algo por ahí. tenemos una consulta de Marga que nos dice que, bueno, te pregunta que qué foto sería mejor, foto de cara, foto de cuerpo, qué tipo de gesto con los brazos cruzados, etcétera. Vale, la foto ideal siempre es esta que nos cubre hasta la parte del pecho, más o menos como parezco yo, quizá un poquito más pequeña de la que me parezco yo. Cuerpo entero no, porque al final se pierde mucho, es decir, de hecho, con el snap PR puedes ir haciendo pruebas y subes y quieres una foto con el cuerpo completo y verás cómo te penaliza en plan, oye, no se te ve la cara realmente, que es lo importante en este caso. Y luego la postura tampoco se mete mucho, es decir, al final, sabemos que la comunicación no verbal habla de posición con los brazos cruzados como que te estás defendiendo, otra que tal, esto, aquello, ahí tampoco se mete mucho, sí que es cierto que sí que se mete con la parte de la sonrisa, ya lo hemos visto, es decir, que al final transmitamos que nos quitemos gafas, que nos quitemos elementos que no nos dejen ver la cara realmente, eso sí que lo penaliza, pero por lo demás yo me centraría en una foto de este tipo que cubra hasta aquí y que se te da en una posición natural, sonriendo y que seas tú, porque al final de lo que se trata es que la foto diga lo que eres tú actualmente, es decir, yo he visto fotos de perfiles que cuando he visto a la persona en directo he dicho, no se parecen nada realmente, es decir, no tiene sentido que pongas una foto por muy guapo o guapa que te consideres en ese momento con la foto de hace 10 años, no tiene lógica, es decir, hagamos algo que sea actual realmente, o sea, que transmita esa naturalidad en este caso, ¿vale? Bien, la segunda parte sería este banner, ¿vale? que podemos utilizar para transmitir un mensaje complementario de nuestra imagen, yo lo tengo muy corporativo también, ¿vale? Pinchando aquí se nos abre para poder cambiar esa foto, ¿vale? Y aquí os quiero compartir también otra herramienta con la que podéis hacer un banner rápido y sencillo, que es la herramienta o la web de Canva, no sé si la conocéis, que sirve para diseño gráfico, es una web gratuita en la versión, en la versión free, que tiene ya también mucho contenido, nosotros tenemos la premium, pero al final con la free te puedes mover perfectamente, ¿vale? correo electrónico de contraseña y puedes acceder, ¿vale? Si fijáis, nos metemos ya dentro de lo que sería Canva, por ejemplo, ponemos aquí en plantillas banner, ¿vale? Vamos a ver, me ha sacado, a ver, perdón, que me ha sacado, disculpad, bueno, ponéis ahí banner y os saldrá directamente opciones de banner de lo que serían alternativas para poder ir dándole forma al vuestro, en este caso, y además, vais a ver un montón de opciones que os encajan sencillamente como están tal cual o que podéis modificar en instantes poniendo vuestro nombre o vuestra imagen. No invierto más tiempo en meterme porque es muy sencillo, poniendo banner vais a poder acceder directamente así también para que me dé tiempo a ver el resto de aspectos, ¿vale? En este caso. Bien, otro punto importante, el tema del nombre, ¿vale? Y os hablo de aspectos que yo también he tocado en empresas donde estamos dando la formación, es decir, ponte el nombre por el que te conozca, pero luego también ponte el nombre que al final te puedan ubicar realmente, pensar que el buscador de LinkedIn no es nada potente, lamentablemente, no es un buscador como el de Google, entonces, puede que una persona no la localices tan solo, sencillamente porque se ponga Juanjo en vez de Juan José o porque haya puesto J.José, ya no te aparece, es decir, ya no te va a ubicar, no te va a ubicar el Juanjo, entonces, pongamos también aquel nombre que nos ubiquen rápidamente. mi recomendación, nombre, primer apellido, tal cual, tampoco hace falta poner, ya además tengo un segundo apellido, es como si no, pues es más largo, pues al final lo ocupa mucho más, oye, nombre, primer apellido, me ubicaré directamente y ya está, y ningún tipo de emoticono, ninguna historia, es decir, es nuestro nombre y listo en este caso, ¿vale? Al final es la forma en la que nos van a ubicar. Además, un tema muy importante y fijaos, esto podéis también hacer el ejercicio ahora en tiempo real, si vais a Google, ¿vale? Vamos a irnos a Google, poner vuestro nombre, ¿vale? Poner vuestro nombre en Google, sabéis que todos tenemos una historia en Google y todos tenemos información, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a poner mi nombre, fijaos, el primer resultado va a ser nuestra página de LinkedIn, es súper potente, es que tenemos un SEO, o sea, un posicionamiento orgánico brutal con nuestra marca personal y con nuestra página personal en LinkedIn, es decir, fijaos, yo además, bueno, por encima de otro Ricardo Valls, seguramente, pues porque tenga más seguidores o lo que sea, o porque actúo más que esa persona o interactúo más que esa persona en LinkedIn, pero fijaos que aparece mi primer resultado, ¿vale? Aparece aquí otro señor que se llama Ricardo Valls que escribe libros, que no es un Ricardo Valls, luego aquí aparece un tema de la universidad, ¿vale? O sea, fijaos, YouTube, Amazon, que es este señor que escribe libros, es decir, con este detalle lo que quiero transmitiros es la potencia que tiene LinkedIn como SEO, como posicionamiento orgánico dentro de Internet a nivel global y porque tenemos que cuidar muy mucho, porque al final Ricardo Valls tú buscas y ya te va a llevar al perfil de LinkedIn que tienes realmente. Hacerla pero a ver que os sale, ¿vale? Es cierto que al final depende también del nombre de cada uno, si tenéis a lo mejor, si os llamáis igual, lo hemos hecho también en caso de alguna empresa, ¿vale? Os llamáis igual que algún futbolista famoso o alguna persona famosa, pues igual me aparece vosotros el primero, ¿vale? Pero si buscáis luego vosotros o si queréis posicionaros en ese caso con el segundo apellido y os buscáis directamente en Google, la primera página siempre va a ser vuestro perfil de LinkedIn. ¿Y por qué se va a basar también en ese SEO? Por la segunda parte, por vuestro titular, ¿vale? Y aquí pues va a ir muchas tendencias, muchas opiniones, yo me quedo con la que me funciona a mí, con la que a mí me vale. Es decir, yo al final siempre pienso que menos es más, que cuanto más descuento y más conciso, mucho mejor y que hable de lo que haces tú a nivel de palabras de términos clave realmente. Entonces, hablo de mi puesto de trabajo, hablo de una palabra clave que creo que es importante, la parte comercial, la parte de la empresa y luego a continuación hablo de la propuesta de valor nuestra. Es decir, hablamos de soluciones de B2B, de consultoría, de formación, de empresas y son palabras clave que se quedan reflejadas en mi perfil por las cuales cuando la gente busque en LinkedIn consultoría, formación, empresa, soluciones de B2B, al final vas apareciendo tú por una serie de requisitos, por el tema geográfico, por el tema también de conocimiento, etcétera, pero es importante que esta parte la cuidemos mucho, la parte de el titular. Yo mi recomendación es que os centréis mucho en máximo dos líneas, poner muy concentrado vuestra propuesta de valor, bien si trabajáis en una empresa con vuestro puesto o bien si sois freelance o estáis en búsqueda de empleo, con aquello que pueda ser vuestro área de desperticio en este caso, ¿vale? ¿Sí? Consulta las dudas que tengamos por ahí, Carlos. ¿No? Carlos, ¿estás por ahí? Sí, estoy por ahí, perdón, estaba silenciado. No, algún comentario, pero bueno, no una duda, sí. Vale, vale, perfecto. Bueno, pasamos a la segunda parte, ¿vale? a lo que sería la propuesta de valor nuestro, el segundo paso que tenemos que trabajar. Bajamos un poquito, ¿vale? Sí que es cierto y lo veremos luego más adelante en el segundo módulo que puede que os haga diferente a mí, ¿vale? En este caso y eso puede ser básicamente por un tema de la configuración de la página de personal de cada uno de nosotros en función de el objetivo, ¿vale? Como os digo, lo veremos un poquito más adelante, pero en principio si bajáis hasta esta parte en la que habla de acerca de, ¿vale? Yo os digo, a vosotros igual nos aparece un poquito más arriba, seguramente, ¿vale? Nos aparece todo esto antes. En esta acerca de, aquí digamos que es la descripción de quiénes somos, ¿vale? ¿Qué es lo que, cuál es nuestra propuesta de valor? O sea, a qué nos dedicamos, a qué ofrecemos y qué puede ser aquello que puede interesar a alguien en LinkedIn en este caso. Entonces, aquí, reglas a tener en cuenta o recomendaciones, básicamente, bueno, pues también lo mismo, ser muy concisos, porque tengamos muchos caracteres para poder cumplimentar, si vamos a editar, podemos ver un poco, ¿vale? El formato para poder ir cumplimentando, fijaros, hasta 2.600 caracteres, yo tengo 583. Lo mismo, ahora en tendencia, yo prefiero ser del menos es más, ¿vale? Y al final sí que utilizo una regla muy potente, que además se utiliza mucho a través de metodologías y de propuestas de valor para poner en marcha modelos de negocio, que habla de, pues, un problema, una solución, una propuesta de valor y una llamada a la acción, básicamente, es decir, utilizo esas cuatro, esas cuatro patas para hablar de mí y hablar de mí supone no hablar ni de lo que he hecho, ni de lo que he conseguido, ni de cuántos años llevo trabajando, porque al final todo esto es pasado, está muy bien, pero el pasado, pasado está, es decir, la gente lo que quiere saber de ti es tu presente y tu futuro, principalmente el presente, lo que le puedes aportar hoy, básicamente. Entonces, yo ahí lo que utilizo siempre es, y lo hago sobre todo mucho en las publicaciones, una pregunta que dé pie a, bueno, pues a que llame la atención ya que interactúe con esa persona que me está leyendo, es decir, me imagino que estoy hablando en tercera persona, del singular o del plural, pero estoy hablando a alguien y estoy dirigiéndome a solucionarle un problema y darle una solución en este caso, entonces le digo, oye, ¿necesitas impulsar tu negocio? Pues mira, soy Ricardo Valls, director comercial de Listos Acto y ayudo a las empresas a mejorar profesionalmente a través de nuestras soluciones B2B, consultoría y información, es decir, es como, oye, ¿tienes un problema? Te doy una solución aplicando un sistema basado en personalización y aprendizaje continuo para que juntos alcancemos todos vuestros objetivos y entonces ya le doy una llamada a la acción, oye, si necesitas mejorar alguna de estas organizaciones, contacta conmigo y te informaré acerca de nuestro método Business Smart Money, te espero, mi doctor de contacto y ya está, es decir, aquí, a partir de aquí, matices un montón, pero quedaos sobre todo con el concepto de hablar de lo que hacéis hoy y de lo que podéis aportar, la gente quiere escuchar no lo que haces, sino cómo puedes ayudarla y eso es muy importante, por lo tanto, olvídate de hablar del yo y habla del tú, habla de, esa persona, habla de a esa persona en este caso, ¿vale? Bien, eso por un lado y por otro lado, importante dentro de nuestra propuesta, hay una función que se denomina destacados, puede que a muchos de vosotros no salga si no tenéis el perfil optimizado, es decir, si no tenéis todas las partes iniciales hechas, los que tenéis un SSI a partir de 40 o 50 las tiene que salir seguro y al final es un contenido muy impotente porque te permite poder incluir contenidos como presentaciones, ofertas, tu currículum, es decir, al final que hoy puedes publicar cualquier contenido que tú quieras guardar como un destacado dentro de esta opción, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí me he guardado hoy porque estoy en este webinar, una serie de publicaciones que os quiero enseñar durante esta mañana, pero la primera de todas que he metido pues es una que publicamos ahí en el Listos, ¿por qué? Porque es un webinar que vamos a hacer el viernes muy chulo, también con nuestros compañeros del Colegio de Industria de Asturias acerca de Power BI, entonces digo, bueno, pues la gente que quiere estar interesada en esto, yo le comparto esta publicación en primer lugar para que aquellos que quieran acceder, ¿vale? Como hago, pues comparto y esto lo vemos luego en la última fase, comparto la publicación de Listos con la información, con un vídeo gracioso, etcétera, y con el acceso para que puedan acceder a inscribirse a la webinar, en este caso, es decir, pensemos también en esa potencia que podemos tener a través de ese escaparado, en este caso, ¿vale? Bien, ¿dudas, preguntas que hayan por ahí, Carlos? No, una de José Ramón que a él no le aparece, pues bueno, su perfil de LinkedIn en Google cuando busca por su nombre. Vale, vale, ¿qué nombre tienes José Ramón? Es posible que seguramente haya que alinear primero tu nombre completo o bien cómo pones tu nombre en LinkedIn y segundo, seguramente, pues tendrás que darle más vidilla al perfil para que poco a poco consigas, pues, funcionarlo en este caso, pero habrá que ver sobre todo esas dos partes y sobre todo la parte que te he dicho, la de que sea un nombre que coincida con otros nombres que igual también hacen que te superen en este caso, ¿vale? Bien, una tercera parte que sería la actividad, ¿sí? y aquí también tenemos que tener en cuenta esta área de aquí, es decir, aquí hablamos de todo nuestro contenido, todas nuestras publicaciones que hacemos constantemente, es decir, aquí nos damos a conocer nosotros y es un área que también os debería aparecer a vosotros si habéis publicado en alguna ocasión, si no seguramente, pues, igual no os aparece o es raro, seguramente tendría que aparecer, ¿vale? Pero aquí en principio os sale toda la actividad que habéis relacionado, que os habla desde cuatro perfiles, una opción en la que engloba todo, una opción en la que habla de artículos, una de publicaciones y una de documentos y esto aunque lo veremos luego más tarde, veis por ejemplo en todo aquí aparece desde una publicación que ha hecho Juanjo Aracil, director comercial y producto de Gaogar hace tres horas en la cual yo he comentado, ¿vale? O sea, es un comentario, por eso es raro que no os aparezca a vosotros porque aunque hayáis hecho un comentario y una recomendación que me encanta, os tendría que aparecer, ¿vale? en la parte de artículos yo no he escrito ningún artículo por lo tanto no tengo ninguna actividad en esta parte, en la parte de publicaciones sí porque es el grueso mío en este caso que son las publicaciones que hago casi a diario en este sentido, ¿vale? van apareciendo todas las publicaciones que tenemos y luego en la parte de documentos un tipo muy concreto de publicación que lo veremos luego en la tercera parte del webinar que es la que habla de los carruseles, las presentaciones a través de este contenido en el cual vas pasando, vas haciendo slide y vas haciendo las imágenes, ¿vale? Entonces aquí se publican este tipo de contenidos de presentaciones, carruseles, etcétera, ¿vale? que luego también comentaremos y os enseñaré casos propios que he puesto en marcha, ¿vale? un cuarto paso importante que tenéis que tener en cuenta también que es el de la experiencia, ¿vale? y es muy importante también, como os he dicho, al final lo que vende sale ahora, pero también pues es importante que demos a conocer cuál ha sido nuestra trayectoria, disculpad si va un poquito lento, ¿vale? Yo creo que es porque tengo muchas ventanas abiertas, a ver si no voy cerrando ventanas, vamos a ver, vale, entonces en la experiencia aquí hablamos de la trayectoria profesional, es decir, podemos ir incluyendo posiciones, empresas, intervalos de tiempo que hemos ido trabajando, ¿vale? y lo normal es hacerlo pues de más reciente a más antiguo, es decir, pues ya que aparece listos, Universidad Alicante, Teuf, Fundesem, Intelec, ¿vale? Entonces vais actualizándolo en este caso, es muy sencillo, simplemente tenéis que posicionaros aquí y al darle a más añadís un puesto, incluso una acción nueva que ha salido ahora de descanso profesional, lo que se llamaba antes año sabático, Pues bueno, me he cogido un año sabático, lo quiero publicar para que la gente no piense que estoy desempleado, simplemente estoy de descanso profesional, bueno, pues también está esa opción que acaba de salir recientemente, creo que esta semana o la semana pasada, pero lo que sería un puesto como tal, cargo, tipo de empleo, y podemos ir rellenando las diferentes opciones, nombre de la empresa y aquí es muy importante que para que consigáis ese SEO, perdón, para que consigáis ese SEO, que posicionéis la empresa buscándola, es decir, que pongáis el título de la empresa que os recomienda LinkedIn para que os salga, es importante, además, la gente cuando luego busque una empresa X le saldrá empleados de la empresa y empleados que trabajaron en la empresa, es muy potente desde ese punto de vista, ¿vale? luego la ubicación donde estéis ubicados, fecha de inicio de fin o si estáis actualmente trabajando, se marca directamente esa casilla, ¿vale? en este caso, y aquí te da la opción incluso de, oye, poder finalizar o compaginar otros puestos de trabajo en este caso, ¿vale? sector, descripción, esto te deja, lo deja igual, ¿vale? en este caso y importante, si quieres notificarlo a la red, es decir, cuando a veces eso parece en LinkedIn, oye, esta persona acaba de empezar a trabajar, bueno, es porque este puesto lo tiene marcado, si no te interesa, lo desactivas y no le saldrá esa notificación realmente, es un tema ya más de que tú quieras darlo a conocer o no, en este caso, ¿vale? por contra, luego tenemos lo que sería el conocimiento, ¿vale? que sería la última de las cinco fases que tenemos que trabajar y aquí tenemos tanto lo que sería la educación, la parte de educación, la parte de certificaciones o la parte de conocimientos y aptitudes, ¿vale? en este caso, entonces, en la parte de educación pues lo mismo, aquí yo por ejemplo lo tengo puesto de no de más antigua más nuevo que también, sino también sobre todo pues de más peso, al final pues una licenciatura se hace pesa más que un máster y un máster más que un programa, etcétera, pero también lo mismo, voy seleccionando esas entidades educativas, las instituciones educativas, la voy buscando, ¿vale? y busco y selecciono por la universidad, el título, disciplina, etcétera, también por lo de a conocer, si quiero dar a conocer esa experiencia educativa en este caso, ¿vale? en la parte de certificados y validaciones, ¿vale? aquí licencias, por lo mismo, si tenéis algún tipo de, yo me sé que un certificado de formadores de formadores online que tiene una credencial, os lo incluí, o sea, si tenéis a lo mejor alguna certificación a nivel académico, lo podéis incluir ahí, y luego una parte muy interesante también que es la de conocimiento de actitudes, ¿vale? que podemos trabajar hasta 50 actitudes diferentes, yo tengo marcadas 13, me parece que ya es más que suficiente, ya me definen lo suficiente, pero tú puedes aquí marcar las actitudes que tú consideras que te definen realmente, importante que hemos tenido la cuenta y vuelvo atrás, LinkedIn, las que va a dar a conocer, son las tres primeras, es decir, posicionar las tres primeras a aquellas que queréis que la gente os valide en este caso, y eso veréis que en alguna ocasión alguna persona de vuestro entorno os ha dicho, oye, esta persona ha validado tu actitud en estrategia empresaria, bueno, porque seguramente tendrá un contacto contigo y sabrá que tú eres experto en eso y te valida en este caso, es una opción también más que podéis también en este caso utilizar, ¿vale? para poder un poco daros a conocer a nivel profesional, ¿bien? Por último y para finalizar este primer módulo que además vamos casi casi en tiempo, la parte de recomendaciones, es decir, tenéis que conseguir que personas afines a vosotros a nivel profesional os dejen una reseña, os dejen una reseña en la cual den a conocer pues quiénes sois a nivel profesional y también os validen en este caso y os empoderen a nivel profesional, entonces, para eso es importante también pues enviar reseñas, es decir, esto al final es un poco la ley de la reciprocidad porque al final también estamos hablando que tratamos con personas, tenemos que conectar con ellas y es una estrategia muy buena la de oye, conectar con gente afín a vosotros, no regalar recomendaciones por regalar, sino oye, alguien que sepáis que es una persona con la que tienes ese contacto directo, dejarle una recomendación y solicitarle que os deje una para que también vuestro SEO siga creciendo, ¿vale? dudas, preguntas, he llegado a tiempo, 11 puntos, Carlos. Déjame que revise y puede penalizar, os pregunta Marga, si es aconsejable indicar lo del descanso profesional. Bueno, es una opinión muy personal de cada uno, es como el tema del marco de Open to Work, escucharás tendencias que hablan de que no, cómo vas a poner eso si no parece que la gente, si parece que estás buscando empleo, otros que no, que sí que lo ponen, es decir, que depende un poquito también a nivel personal qué es lo que quieres transmitir realmente. Penalizar como tal, no, y no tendría por qué hacerlo en cuanto al algoritmo, lo único que hay a empresas que a lo mejor puedan verlo con mejor o peor ojos, pero ya te digo, eso al final es muy personal en función de cada empresa realmente. Yo sí que mi tendencia sobre todo es, y no tanto por esto, sino por lo que veremos en el tercer módulo, buscar no polemizar, ser muy blancos, muy asépticos para que al final te vean como una marca personal amable en este sentido para todo el mundo. Nos traslada Daniel cómo ordenar las aptitudes que mencionaste. Vale, lo mismo. Sí, tienes un buscador, en el buscador, vamos a verlo, aquí en editar, las tres, ¿vale? Cambiar el orden y entonces aquí tú lo que puedes hacer es coger y decir, venga, voy a poner hoy que, hoy que me vais a validar todo, la de LinkedIn seguro cuando finalice, pues me la subo aquí arriba y le damos un empujoncito y ya la tendrías, ¿vale? Es muy sencillo. Vale, muy bien, Ricardo, pues no tenemos más cuestiones, preguntas por el momento, así que bueno, damos por finalizada esta primera sesión, la segunda sesión comenzará a las 11 y cuarto, ¿será este mismo enlace? por lo tanto, simplemente, pues lo podéis dejar operativo, nosotros mantendremos el audio silenciado, así que, si os parece, nos vemos en 15 minutos a las 11 y cuarto, comenzamos de nuevo. Gracias. Gracias, y ahora, buenos días. Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, ¿te parece? Bueno, iniciamos esta segunda sesión. Vale, perfecto. Si os parece, bueno, por recapitular un poquito, está habiendo las preguntas del chat, ha habido una como muy recurrente que hablaba del índice SSI, que preguntabais cuál de todos valía, cuál era el que realmente teníamos que ver y demás, vale, voy a compartir pantalla, si no os importa también, voy a quitar la cámara porque creo que debido a eso voy un poquito más lento, se le ralentiza. Vale, a ver, entonces compartir pantalla. Vale, perfecto. Entonces, me preguntabais cuál de todos utiliza y qué significan cada uno de ellos. Pensemos en, dependiendo del sector que nosotros nos hayamos posicionado en LinkedIn, a partir de, con nuestra experiencia, nuestro trabajo, etcétera, él te ubica en un sector. A mí personalmente me ubica, pues, lo vais a ver un poquito más abajo, en el sector de la formación, Aquí pone formación profesional, capacitación, ¿vale? Entonces, aquí lo que dice es que yo estoy dentro del mejor 3% de toda la gente que hay dentro de ese sector a nivel de mi SSI. Es decir, si hay, no sé, pues, un millón de personas, voy a imaginarme, por ejemplo, yo estoy dentro del 3% mejor a nivel de SSI. Aquí habla de la red, es decir, de toda la red de esos 800 millones de personas, es decir, ese porcentaje, ese 5, está dentro del 5% mejor. Cuando hablamos del 5% mejor, es del 5% con mejor SSI, más alto en este caso. El índice vuestro que tenéis que fijaros es este, es este 70 al que os aparezca a vosotros. Estos son la media de las personas de vuestro sector o industria, en el nivel de la formación, la media es un 27 y la media de mi red, es decir, de mis 29.000 contactos o seguidores, ¿vale? La media es un 43 en este caso. Entonces, vosotros tenéis que fijaros principalmente en esta opción e ir viéndola cómo va creciendo. De hecho, con los tips que os he dado ahora en la primera sesión, si los aplicáis desde hoy mismo, en una semana, esta primera pata tendréis que verla subir bastante, en este caso. Pregunta que os podéis estar haciendo, bueno, ¿y por qué no tengo un 25 en vez de un 21? Pues probablemente me falten más recomendaciones, me falten más validaciones de aptitudes, es decir, el LinkedIn al final va teniendo en cuenta que al final haya mucho movimiento en los perfiles, si no te penaliza, porque lo que quiere al final es que la gente consuma LinkedIn, lógicamente, y eso hace que tengas que estar casi constantemente actualizándolo en este sentido. Por lo tanto, no es un índice para tampoco, ¿cómo deciros? No es obsesionaros ni mucho menos, pero sí que os sirva como una guía para saber que, oye, si tenemos que estar en una media por encima de nuestra red o de nuestra industria y además, cuanto más alto mejor porque eso supone que nos va a ir mejor, perfecto, ¿vale? Por lo tanto, paso a hablaros de la segunda pata que os he enumerado al principio del webinar. Hemos hablado primero de la marca personal, de cómo presentar y optimizar esa marca personal en cinco pasos, en cinco grandes áreas. Había también otra pregunta y algún inciso. Alguien preguntaba acerca del idioma, del perfil, ¿vale? Aquí tienes la opción de poder añadir un idioma adicional al perfil, ¿vale? Pros y contras. Esto al final no es más que crear un duplicado del perfil tuyo en otro idioma, pero tienes que picar la información manualmente, es decir, no es como un traductor que te lo va a, digamos, duplicar automáticamente si no tienes que hacerlo tú. Esa sería la parte más negativa o en contra, ¿no? La parte positiva que si tienes contactos, clientes, proveedores, una red que está posicionada en un país del país de destino o que tiene como idioma principal ese idioma, te van a ver directamente a ti. Si no, no te verán, no desaparecerás, ¿vale? Entonces es importante que dependiendo de vuestra actividad y podéis compaginarlo, podéis tener dos perfiles, podéis tener uno en inglés y uno en español, uno en inglés y uno en francés, o sea que no hay ningún problema en este caso, pero sobre todo por el esfuerzo que os va a llevar tener que actualizar dos veces el perfil para cualquier cosa que hagáis, tener en cuenta que se os vale la pena en función de vuestra actividad, ¿vale? Bien, como os he dicho, la segunda pata en lo que sería la red de contactos, es decir, nosotros primero nos hemos puesto guapos, nos hemos arreglado para salir a conocer contactos, a conocer gente, y ahora se trata de ver cómo generar ese famoso networking, ¿no? Que denominamos, que al final es como, bueno, pues, ese círculo social de personas con las que poder lograr oportunidades de negocio en este caso, Entonces, bueno, pues, lo que tenemos que hacer en primer lugar es crear contactos de calidad que perduren en el tiempo, y ahora trabajaremos también esa parte, es decir, generar esa proactividad por nuestra parte para conseguir atraer contactos que puedan ser interesantes, que se incluyan dentro de nuestra comunidad o de nuestra red de contactos, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues, principalmente para dar visibilidad a nuestra idea de negocio, de nuestra marca personal, de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestro servicio, es decir, queremos dar a conocer a esa comunidad, a esos contactos, lo que hacemos, ¿no? En este caso. Eso nos va a permitir también, por otro lado, a nivel de habilidades, mejorar esa comunicación, esa estrategia autotécnica de venta, es decir, al final nos va a permitir que podamos mejorar también nuestras habilidades profesionales, ¿no? En este caso. Con ello, lo que conseguiremos será nuevos clientes, nuevos colaboradores y, por otro lado, también nuevas oportunidades o puestos de trabajo. Es decir, tenemos que pensar en LinkedIn, no solamente en tener optimizado nuestro perfil, sino ahora vamos a ver el por qué tener esa red de contactos lo más amplia posible en este caso. Y para eso, lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es un concepto denominado niveles de contacto. Es decir, cuando os metéis en la página y buscáis una persona, yo, por ejemplo, acabo de meterme en el perfil de Carlos García Moreno, ¿vale? Y Carlos y yo, veis, pon aquí un primer, somos primer nivel de contacto, es decir, somos contactos que estamos relacionados, estamos conectados en primer grado, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que principalmente Carlos está en mi red y yo estoy en la suya de alguna forma, es decir, que podemos como comunicarnos a través de redes que compartimos en este caso, es decir, la gente que Carlos tiene en su red puede ver mis publicaciones y viceversa, ¿no? Además, podemos mandarnos mensajes internamente, es decir, yo puedo con esta opción que veis aquí de mensajes, mandarle un mensaje a Carlos, ¿vale? Entonces, yo puedo ponerme aquí y buscar Carlos García Moreno, García Moreno, mira, me va a servir para enseñaros, ¿vale? Mandarle un mensaje, ¿vale? Entonces, eso en un primer grado se puede hacer y luego, por otro lado, puedo ver su actividad, importante también, ¿por qué? Porque al final voy a poder saber qué está publicando, qué está haciendo, veis en los destacados, pues a ver una conferencia de transformación digital y cómo está hablando, al final puedo ver, puedo ver su muro, su perfil, en este caso, ¿vale? Cosa muy diferente y os invito, no he querido abrir el perfil de ninguno de vosotros, pero os invito a que hagáis el ejercicio abriendo el mío, ¿vale? Es decir, aquellos de vosotros que estéis en un segundo grado de nivel conmigo, meteros en mi perfil y veréis lo que os aparece, es decir, no estaremos conectados, quiere decir que tenemos que primero conectar, tenemos que conectar, y para conectar ahora veremos cómo hacerlo, ¿vale? Al estar en segundo grado no podemos enviarnos esos mensajes, a no ser que tengamos una opción premio que se llama email en la cual puedes mandar un mensaje pero pagando, es decir, no puedes conectar con esa persona y mandarle un mensaje como he hecho yo con Carlos en este caso, no podemos ver nuestros comunidades, nuestros perfiles ni la gente ni la gente que compartimos en este caso, es decir, al final necesitamos conectar, necesitamos, digamos, acceder a esa conexión para que podamos hacer todo este tipo de acciones en este caso, por lo tanto, este es el valor, el mayor potencial y el valor que tiene LinkedIn en este sentido y luego veréis también que hay una opción que es más difícil que os salga que es la de tercer nivel que son contactos de segundo nivel de vuestros contactos, o sea, al final es como contacto de contacto, está como muy lejos, muy alejado, o sea, gente que probablemente esté en otros países o que probablemente no tengáis ningún tipo de contacto directo, que también son interesantes porque de ahí al final surgen oportunidades y sinergias, sabéis esa regla, que dice que todos estamos conectados por siete personas en este mundo, pues algo así, es decir, al final no sabes dónde puede estar la oportunidad pero es más difícil llegar, por lo tanto, quedaros con esta idea clave que es que el poder que tiene LinkedIn no es tanto a quién conoces sino a quién conocen tus contactos, es decir, al final se trata de conectar con la mayor gente posible para que te atraiga mucha más gente realmente, ese es el foco y el fin de LinkedIn, es decir, cuando mucha gente y me ha pasado en informaciones que impartimos que mucha gente con ese temor de es que no conozco a esta persona, es que, ¿por qué voy a conectar con esa persona? Es que no sé lo que va a pasar cuando conecte, vamos a ver, si estás en una red social piensa que es para abrirte en este sentido, entonces, si ya no tienes esa mentalidad, replantéate, si tienes que estar en una red social porque a partir de ahí tienes que pensar que lo que más tienes que hacer es intentar interactuar con gente y conocer perfiles que puedan ser interesantes, ojo, no digo de forma indiscriminada, pero sí de una forma que te permita seguir prospectando, aperturando y conociendo gente y eso, los perfiles de segundo grado son los que te van a permitir la posibilidad a través de los perfiles de primer grado en este caso, ¿vale? Entonces, quitar de la cabeza de que vuestro apoyo es únicamente y exclusivamente los perfiles de primer grado, tenemos que abrirnos en este sentido a segundo y tercer grado, es más, no lo digo ahora, pero más adelante, en un ratito, os invitaré a que conectéis conmigo, quiero conectar con todos vosotros, creo que somos casi 60 personas aquí ahora mismo, oye, seguro que tenemos algún tipo de sinergia o conexión o simplemente por conocimiento, yo al final conecto con mucha gente no por un aspecto exclusivamente comercial, sino por un aspecto de aprendizaje, para mí LinkedIn es una fuente de aprendizaje brutal, ya os enseñaré también cómo hago para estar nutriéndome de información a diario, a diario en este caso, ¿vale? Por lo tanto, teniendo clara esta base, es decir, esta base de networking de tenemos que estar aquí para conectar, la mejor herramienta y la más potente que tenemos es nuestro buscador de LinkedIn en este caso, es decir, tenemos un buscador que nos permite ir a buscar gente, sí que es cierto, como os he dicho, que ese buscador a nivel de filtros no es tan potente como el de Google, pero a nivel de lo que sería búsqueda de perfiles por ese SEO que os he comentado en la primera parte, por esos titulares, por esos nombres, por esos experiencias profesionales, ahí sí que es muy potente y sí que le podemos sacar mucho partido, ¿vale? Bien, ¿cómo accedemos? Voy a ir cerrando ventanas, ahí se busca, bueno, pues aquí, sí. Voy a aprovechar, Ricardo, para plantearte alguna duda que nos tardaba en el chat. Una primero, bueno, a nivel personal mío, parece inmediato pensar, oye, cuanto más contactos tenga en mi perfil, mejor, y eso te puede dar lugar a que trates de conectar de manera indiscriminada con gente. ¿esto tendría algún tipo de penalización de cara al algoritmo de LinkedIn? Por ejemplo, una persona que busca tener muchos contactos y conectar con mucha gente a modo de spam simplemente por el hecho de tener mayores contactos y ganar en relevancia sus publicaciones. Lo tenía, lo tenía hasta hace poco porque hasta hace poco y lo veremos un poquito más adelante, tú podías mandar solicitudes de conexión de forma indiscriminada sin un límite máximo. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que es cierto que te podía bloquear el perfil. Es decir, yo lo he vivido y lo he visto. Es decir, porque al final tú también vas experimentando y vas conociendo cómo funciona el algoritmo y quieres ver un poquito lo que te pasa y bueno, pues yo en una ocasión recibí un mensaje que me bloquearon la cuenta 24 horas y me decía algo así como y que no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque si vuelva a ocurrir te cerramos la cuenta. Y yo, vale, entonces ya tengo claro esto. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, y esto desde hace aproximadamente ya unos seis meses más o menos, tú tienes un número máximo de solicitudes que puedes enviar a la semana, ¿vale? Yo además también, pues como tengo todo esto súper medido porque estoy constantemente analizando LinkedIn, los sábados, la madrugada del sábado al domingo a las 12 de la noche empieza el contador de solicitudes de LinkedIn para toda la semana, que son 100. Tú puedes mandar 100 solicitudes todas las semanas, desde el sábado a las 12, sábado al domingo hasta el siguiente sábado. Las que no mandes las pierdes. Si te pasas, te dirá, has llegado al número límite máximo o te tienes que esperar hasta el próximo, no te dice hasta el próximo sábado, pero te dice, te tienes que esperar, ¿vale? Ya sabes que es hasta el siguiente sábado la procederá, en este caso. ¿Vale? Entonces, no te penaliza, no te penaliza a nivel de algoritmo porque ya LinkedIn ha hecho su, bueno, ha hecho su estrategia para que no ocurra realmente en este caso. Sí que te puede penalizar desde el punto de vista y lo veremos también un poquito más adelante en que si esas solicitudes son indiscriminadas y la gente no te las acepta, si tú luego no vas eliminando esa solicitud que has enviado al cabo de una semana aproximadamente, ahí sí que puede penalizarte porque entonces él entiende que el ratio de solicitudes y aprobadas es muy bajito. Entonces, lo que tienes que hacer que también lo veremos ahora un poquito más adelante es limpiar, es decir, tú mandas solicitudes como todo el mundo y oye, pues intentas conectar con gente, es normal, pero puede que la gente no le interese, no lo ha visto, no sea perfil activo, pues oye, pues la vas eliminando y ya está en este caso. ¿Qué más dudas hay por ahí? Más preguntas. Nos trasladaba Belén Crespo. ¿Cómo generar mayor interés en un país concreto? Por ejemplo, su público objetivo está en el norte de Europa. ¿Cómo dar más peso a su perfil en ese área geográfica? Principalmente con el tema de lo que hemos visto de alinear el perfil al idioma, eso es lo primero de todo. Segundo, enfocarse, ya lo veremos en el buscador, en conectar, intentar conectar con gente de ese país, de destino y a partir de ahí, lógicamente, y esto ya es denominador común, público objetivo al que te vas a dirigir, objetivo que buscas, estrategia que vas a llevar a cabo y la tercera pata que es la que veremos en la siguiente sesión, qué tipo de publicaciones vas a llevar a cabo para que llames la atención de esa gente, para que esa gente diga, oye, pues esta persona es interesante, acepto la conexión o, en su defecto, veo que es una persona activa dentro de mi círculo, ¿vale? Y bueno, una última pregunta que te he trasladado también de Belén, ¿se puede de alguna manera segmentar o dividir los contactos que tienes en LinkedIn? Lo que es la red de contactos tiene un filtro, la red propia, ahora lo veremos, tiene un filtro bastante casito, es decir, tampoco puedes hacer una gran segmentación, pero sí por el buscador, hay un truco y ahora lo enseñaré, ahí sí que puedes ver de buscar algún tipo de segmentación, pero LinkedIn está más enfocada a que la prospección sea más segmentada que no la red propia, digamos, en este caso, no obstante, ahora veremos algún truquillo para poder conseguirlo, ¿vale? Entonces, nada, es muy sencillo, tenemos aquí un buscador que dice, aquí está la pestañita que dice buscar, aquí en la parte superior izquierda, hacemos clic, se queda parpadeando y le damos a intro, ¿vale? Y al darle a intro se nos abre una pestaña en la cual veréis aquí que os salen un montón de opciones de búsqueda, publicaciones, personas, empleos, empresas, grupos, instituciones educativas, eventos, cursos, servicios y todos los filtros que es una opción también muy interesante. Luego tenemos una opción alternativa adicional, como veis aquí, esto también lo comentaremos más tarde, la opción premium, en Sales Navigator tienes 12 filtros más de búsqueda, ¿es interesante? Sí, y esto también pues si me queréis preguntar, ¿no? Lead Guide Premium es muy caro, pero puede salir rentable, al final si te lo trabajas sí que vale la pena, ¿vale? Pero bueno, centrándonos en lo que nos ofrece que ya está muy bien y para empezar está muy muy bien, tenemos estas opciones y si nos vamos por ejemplo a personas, al pinchar en cada una de las opciones se nos pondrá en verde. ¿Qué quiere decir eso? Que al ponerse en verde hemos pasado como a un siguiente nivel de buscador, el buscador anterior lo hemos dejado ya atrás, ¿vale? Es decir, es como una raíz y va bajando. Entonces, dentro de persona ya tenemos contactos, ubicaciones, empresa actual y todos los filtros y cualquier cosa que pongamos aquí ahora mismo en buscar estará relacionado única y exclusivamente con personas, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo pongo contactos me filtren de primero, segundo y tercer grado, ¿por qué? Porque igual yo solamente quiero buscar gente nueva de segundo grado o quiero buscar como preguntaban ahora mis contactos, pues pongo primer grado nada más, ¿vale? En este sentido entonces imaginaos, segundo grado, mostrar resultados y me salen personas. Por cierto, voy un momento atrás porque quiero hacer el ejercicio y se me ha pasado enseñarlo, restablecer. Vamos a ver. Bueno, aquí ya nos valdría. Fijaos en personas, lo hemos hablado antes, ¿verdad? El numerito, 816 millones de resultados. Este es un ejercicio que me gusta mucho hacerlo cuando hacemos formación en la empresa porque yo este numerito lo guardo cuando hago una formación en una empresa y cuando voy a otra a las dos semanas o al mes o lo que sea, les enseño y les digo mirad, esto era hace un mes, o sea, hace un mes eran 798, ahora ya son 816, o sea, fijaos cómo está creciendo LinkedIn, pero si vamos a empresas, 56 millones de resultados, o sea, sumar, y va creciendo, es decir, cada semana no baja de 3 millones de usuarios aproximadamente, ¿vale? Entonces es importante también para que tengamos la repercusión que tiene entonces en la persona, contactos, ponemos segundo grado por ejemplo, ponemos ubicación, ¿vale? Y aquí tenemos ubicaciones que están por defecto, otras que podemos buscar a través de un buscador que te va llevando, es decir, si yo pongo Oviedo por ejemplo, pues me dirá Oviedo principal de Asturias, Oviedo de alrededores, este Oviedo no es de aquí, es de Estados Unidos, es de República Dominicana, ¿vale? Yo voy a poner Oviedo principal de Asturias, mostrar resultados, ya va bajando, ya son 2.900 resultados, ¿vale? Perfecto. Empresa, Universidad de Oviedo, MAFRE, EDP, Total Energy, vamos a poner COIAS, a ver que nos salgan, igual por COIAS no aparece, pero vamos a poner colegio, oficial, ingenieros, industriales, a ver, vamos a ver, aquí lo tenemos, no, no aparece, tiene que aparecer, aquí está, principado de Asturias, ¿vale? Mostramos resultados, ¿vale? Fijaos, solo hay una persona de segundo grado que no tengo yo contactada, Pilar Cuevas Suárez, que igual si nos metemos en su perfil, igual trabajó, trabaja, colabora, etcétera, pero si nos metemos en primer grado, vamos a ver cuántos tengo de primer grado, pues fijaos, están todos los compañeros del colegio, Santiago, Ana Rosa, Patricia, dormí, ¿vale? No sé por qué no me apareces, Carlos, seguramente no me aparecerá, ¿sabes por qué? Porque no estarás en Oviedo, a lo mejor. Ah, claro, porque sí. Estarás en Fijón, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿vale? Pero fijados, estas son como opciones predefinidas, pero luego tenemos todos los filtros, ¿vale? voy a coger otra opción que sea más abierta, voy a irme a restablecer, vamos a buscar, bueno, que alguien te plantee si quieres, alguien te plantee alguna búsqueda que queréis hacer, la persona que ha dicho algo de extranjero también, ¿vale? Podemos hacer búsquedas y podéis ir haciendo búsquedas vosotros también, ¿vale? A ver si carga la versión, que se ha quedado ahí bloqueada, va, hago segunda búsqueda y me voy a fijonar, a ver, vamos a fijón, para Asturias, no pongo ningún tipo de empresa, pero me voy a todos los filtros, a ver que nos salen filtros, fijaos, contactos de, de Carlos García, a ver que Carlos, hay contactos de Carlos García que aparecen en Gijón, fijaos, ubicaciones, Gijón, tal, 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 empresa, empresa anterior, institución educativa, sector, oye, quiero buscar solamente gente del sector de la ingeniería industrial, nada más, no me interesa en el marketing, ¿vale? O del idioma, que preguntaba también esta persona acerca de las búsquedas, ¿no? Pues oye, si el idioma del perfil es, ¿vale? Y es también por lo que es interesante el hacer un perfil duplicado. Oye, yo quiero que sea en perfil nada más que en inglés, ¿vale? O en inglés y en español. Aquí lo bueno es que aquí sí que puedes seleccionar más de uno. En las búsquedas, por defecto no, tienes que seleccionar uno u otro. O seleccionas Gijón o seleccionas Oviedo. Aquí no. Aquí tú puedes seleccionar Gijón y puedes seleccionar también Oviedo, ¿vale? Por lo tanto, tiene bastante, bastante potencia ya de por sí la opción de búsqueda. Vamos a ver qué nos sale. A ver si nos sale algo. Nos sale, sí, nos salen personas, ¿vale? Y seguramente algunas de ellas las conocerá Carlos, ¿vale? Entonces, personas que están contactadas de contactos, ¿vale? Dudas, preguntas de esta parte, alguna consulta que queréis hacer de búsqueda que te trasladen, Carlos. Y, bueno, nos pregunta Abelé si se puede buscar por sectores. Por ejemplo, sector de contenedores, supongo que, bueno, serán contenedores marítimos. No sé. Ahí sí que es cierto que los sectores los predefinen ellos. Entonces, que está bien y está mal, porque al final dices, bueno, está mal porque no te deja mucho margen, pero está bien porque la empresa a la que vas a buscar está obligada a seleccionar un perfil u otro de sector. Es decir, no puede salir, se no puede poner lo que le dé la gana. Por lo tanto, es muy potente por ahí. Vamos a aprovechar esa consulta para irnos a empresas. Vale, nos vamos a empresas. Aprovechando esa consulta, empresas de contenedores de qué ubicación. ¿Qué ubicación? ¿Qué dice? No nos detalla ubicación. Ubicaciones, no ponemos ninguna ubicación. Reino Unido. ¿De qué? Reino Unido. Reino Unido. Vale, vamos a buscar nos sale Reino Unido y luego ponemos, vamos a ver el tema de sector, vamos a buscar contenedores, a ver qué nos sale. Vale, embalaje contenedores. Bueno, podría valernos. ¿Encaja? Pues no lo sé, porque no sé específicamente a qué tipo de contenido se refiere a. Si contesta en el chat, ¿vale? No obstante, en todos los filtros, como os decía, si ponemos otro sector, lo mismo al final, como veis, él te va llevando, es decir, que al final tú tienes que poner transport. se refiere a contenedores. Y ya os digo, lo bueno de esto es que sí que es cierto que la empresa a la que te quieras dirigir sí o sí tiene que haber puesto este tipo de sector, no puede haberse posicionado en otro, ¿vale? En este sentido te obliga a obligarte a posicionarte en un nuevo en otro en este caso, ¿vale? Entonces, ya puedes seguir a la empresa, ¿vale? En las empresas no puedes conectar, tienes que seguir y puedes ver toda la información y algo potente. Puedes ver los contactos, fijaos, a mí me sale que Cobadonga y los contactos más trabajan aquí, quiere decir que esas tres personas son de los 9.788 empleados que tiene esta empresa, contactos míos de primer nivel, el resto no, el resto no sé quiénes son, esas dos personas ya las tengo como personas de contacto, me puedo dirigir y fijaos como mi perfil de público objetivo está muy alineado con mi estrategia que es requisitos humanos, principalmente de consultoría, de formación, ¿vale? En este caso o responsables de compras también, ¿vale? Entonces, aquí tenemos toda la información, publicaciones, empleos, también es importante también conocer si están abiertos en alguna oferta, etcétera, ¿vale? Los 80 mil vacantes disponibles encuentro la ideal para ti, ¿vale? Y así con todo, es decir, casi podemos acceder a cualquier tipo de búsqueda, ¿vale? Vuelvo otra vez atrás, por ejemplo, en publicaciones, además, si estáis más o menos puestos en las publicaciones últimas que han habido por aquí en LinkedIn, vamos a ver la que ha habido tanto conflicto con la de Burger King, ¿no? La habéis escuchado, ¿no? La de la carne con la... A ver si sale por aquí alguna publicación relacionada con ello, Burger King. ¿Vale? Te posiciona todo, ¿veis? La publicación esta de la carne con la de la semana sante y tal, pues todo el mundo hará con esa publicación, ¿veis? Aparecen publicaciones relacionadas con una empresa, ¿vale? Y como veis, podéis ver publicaciones, podéis ver instituciones educativas, grupos, eventos, es decir, hay un montón, incluso cursos, y LinkedIn tiene muchos cursos muy interesantes, ¿vale? Y por último, interesante para perfiles freelance, ¿sí? La parte de servicios, es decir, y eso lo veremos un poquito más adelante, es decir, te puedes posicionar como como una persona que te posicionas unos servicios y que te puedas posicionar aquí también en este sentido, ¿vale? Vale, pues entonces, a nivel de buscador, ya os digo, trabajarlo bien y darle una vuelta y a partir de ahí atacar para hacer la búsqueda y hacer una búsqueda que esté orientada a un propósito y que por otro lado sea muy lineal, es decir, si no estoy en solicitudes a la semana no te digo que utilicelas siempre, tampoco pases a utilizar 50, imagínate, a no utilizar ninguna durante un mes, al final también eso nos hace que te vayas desposicionando en este caso, es decir, hay que ser muy constante, ¿vale? Bien, en tercer lugar que quería comentaros, pues el tema del mensaje, es decir, cuando queremos conectar con alguien, ¿vale? Y ahora voy a hacer búsqueda ¿vale? Voy a hacer búsqueda proactiva por mi parte. Cuando te quieres conectar con alguien puedes directamente pinchar en la pestaña de conectar y ya está, no hace falta tampoco nada más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, personas, pongo contactos de segundo nivel, ah, perdón, me preguntaba una persona el tema de cómo filtrar contactos de primer nivel nuestros contactos, ¿vale? Si cogemos en primer nivel, ¿vale? Estos serían mis 24.000 resultados, mis 24.000 contactos, que no mis 29.000 seguidores, ¿vale? Y eso ahora lo veremos, la diferencia. Es decir, estos son personas que tengo en primer nivel. Entonces, estos 24.000 contactos que yo tengo, la opción para poder filtrarlos serían las mismas que hemos visto, es decir, tendría aquí la opción de filtrarlos por ubicación geográfica, por empresa, ¿vale? Es decir, yo quiero buscar cuánta gente de la Universidad de Alicante tengo en contactos de primer nivel y me salen los 301 resultados de personas que trabajan en la Universidad de Alicante y que son compañeros míos. Vale, perfecto. O sea, que sí que te permite a través de esta búsqueda. Pero, si vas directamente a través de tu red, que es esta opción de aquí, ¿vale? Contactos. vamos a ver, si me deja. Vale, aquí en principio nada más que te dice esto, entonces te puedes quedar como diciendo, ostras, pues no puedo hacer ningún tipo de filtro especial, ¿no? Agregado recientemente, nombre, apellidos y buscar por nombre, ¿no? O sea, al final te quedas un poco ahí como diciendo, ostras, hemos de utilizar ese truquito, ¿vale? Realmente, irnos a través del buscador, irnos a través del buscador para hacer esa búsqueda y ahí sí, ahí sí que tenemos una posibilidad de filtrar un poquito más. Cierto es que con LinkedIn Premium se puede filtrar mucho mayor, pero con esto más... ¿Qué diferencias hay? Básicamente, fijaos, yo con LinkedIn 6 Navigator puedo buscar contactos que hayan interactuado los últimos 30 días, que tengan un perfil premium. Es decir, son detallitos que dices, ostras, si una persona ha interactuado los últimos 30 días quiere decir que es un perfil activo. Me interesa más que el que no lo haya hecho que directamente lo tiene un poco ahí de pegote y que sé que aunque le mande una conexión no va a conectar conmigo, no vale la pena ni que pierda el tiempo de intentar conectar con esa persona porque sé que no va a utilizar LinkedIn. Es decir, tiene matices que sí que son como mucho más avanzados, pero ya os digo, para arrancar con esto más que de sobra, realmente. Fijaos, me ha solicitado conexión una persona pero no, yo quiero solicitarle conexión a alguien para que veáis cómo se puede hacer. Vamos a irnos a personas, vamos a irnos a, mirad por ejemplo, este señor, Daniel Ortsferrer, director de recursos humanos de Bali Hotel, que es un hotel muy chulo que hay en venidor aquí en Alicante. Fijaos, busco su perfil, y lo normal es que lo dejas conectar y el hotel te manda la conexión, pero eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que mandar siempre un mensaje, un mensaje de conexión, porque si no queda además de muy impersonal y muy masificado, o sea, como muy de lo que decías tú, Carlos, indiscriminado, queda muy poco personalizado realmente. Entonces, a mí esta persona me podría interesar porque nosotros trabajamos con hoteles, cuando les formación a los mandos intermedios, y yo podría querer contactar con él para, pues eso, al final poder también presentarme que esté en mi comunidad en este caso. Entonces, podría mandarle a enviar directamente, que es lo que no tenemos que hacer, o añadirle una nota, que es como una especie de mensaje previo que nos permite mandarle un contacto de segundo nivel en el cual no está enfocado para ir a venderle ni mucho menos, ni para ir a ofrecerle nada, sino simplemente para presentarnos, ¿vale? Tenemos además, de hecho, 300 caracteres nada más, no tenemos más, realmente. Entonces, yo aquí lo que hago es que mando siempre una nota muy sencillita, muy escueta, en la que le digo, hola Daniel, me gustaría conectar contigo para compartir experiencias, aceptar mi solicitud, muchas gracias. Ya está, o sea, no hago mucho más, realmente, es decir, se trata de que él acepte, acepte el mensaje de conexión y a partir de ahí que pueda aportarle valor realmente, pero pueda aportarle valor, no pueda, no ir a venderle, ¿vale? Que esto es importante y es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en LinkedIn para que no la gente huya en este caso. Entonces, utilizar siempre cuando hagáis una conexión esa invitación, ¿vale? En este caso, que es importante que la pongáis siempre aquí, ¿vale? Ahora no la hago, pero bueno, seguramente pues con este señor igual contacto en algún momento. Pero, por ejemplo, hay una persona que me ha solicitado conexión, lo hemos visto por aquí, ¿vale? Alejandra Gabriela Veloz Morales, técnico de marketing en el turcerme y ingeniería, ¿vale? Pues en principio, cuando aceptemos un invito, cuando tengamos una invitación, pues vemos el perfil, vemos a qué se dedica, vemos también, pues tiene actividad, vemos también, pues qué hace y bueno, pues en principio, yo siempre estoy abierto a aceptar cualquier tipo de conexión. Si me preguntáis, yo muy pocas veces, aunque pueda haber que me quieran vender, si es que me da igual, al final me pueden estar ofreciendo algo que puede ser interesante. Yo no tengo por qué en principio rechazar ningún tipo de conexión y yo acepto, eso sí, acepto, pero aporto valor y acepto, pero conecto. Es decir, yo a Alejandra, por supuesto que le acepto la conexión, pero a Alejandra cuando le mande la conexión, a continuación le mandaré un mensaje, que el mensaje ya no será ese mismo que os he comentado que le mandaré a un contacto con el que quiero conectar, sino sería un segundo mensaje en el cual ya lo que le diría es, oye, gracias por conectar conmigo, y te aporto algo de valor, te comparto en mi última publicación, te cuento esto que he vivido, o sea, algo que digas, ostras, entretener con algún contenido de valor, que diga, ostras, esta persona no me quiere vender, me está ofreciendo algo que es interesante, me manda un mensaje que es importante, la gente no manda mensajes, el entorno online en general y las redes sociales en particular hacen que la gente directamente conecte indiscriminadamente, no mande mensajes, no conteste los mensajes, pues imagínate ir por la calle y que le preguntes a alguien la hora y no te contestase, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues aquí tiene que ser lo mismo, es decir, no perdamos la educación online tampoco, que es muy importante, entonces, a mí si una persona me manda una fritud de conexión, yo por supuesto la voy a aceptar y le voy a mandar un mensaje agradeciéndole que haya querido conectar conmigo y a partir de ahí podrán surgir sinergias, colaboraciones, conexiones, compartir contenido, etcétera, pero se trata de una relación a largo plazo a nivel profesional, ¿vale? Entonces, es muy importante que os quedéis con ese tip, ¿sí? ¿Alguna pregunta que haya por ahí, Carlos? Sí, bueno, tenemos varias y las búsquedas se pueden guardar. Las búsquedas se pueden guardar en LinkedIn Premium, sí, en LinkedIn Normal, no, y además en 6 Navigator hay una función muy chula que te la va guardando por empresas, por grupos y tú tienes como una especie como de CRM, como de programa de gestión de contactos que al final también pues por eso pagas, por eso pagas 99 euros al mes, lógicamente, o sea, se pagan por algo porque te están dando un software muy potente que te permite guardar las búsquedas en este caso, ¿vale? en LinkedIn Normal, no, tú vas, pues haces una búsqueda y luego haces otra y vas haciendo pues en función de los perfiles, se trata de que busquéis palabras clave en este caso que puedan encajar. Vale, nos tardan también si en caso de eliminar a un contacto si recuperamos después la invitación, o sea, supongo que se refiere a si en algún momento le damos a un contacto si tenemos una segunda opción de volver a conectar con él a través de una invitación. Sí, 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 siempre vais a poder volver a conectar. Hombre, va a quedar un poco raro porque no tenía poco porque él no se ha puesto eso es lo primero. Segundo, si no estáis muy relacionados igual tampoco ni se da cuenta. Porque os digo, yo con 29.000 seguidores me preguntas, ¿cuántos conoces de esos 29.000? Bien, 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 bien. Pues a lo mejor conozco al 1% pero bueno, ¿te puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Ahí sí que diría que la opción sería más dejar de seguir que dejar de conectar y tú pues bueno, dejar de seguirle o vuelves a seguirle si quieres, etc. Hay diferentes como estado, está la opción de seguir, la opción de conectar y luego está la opción de dejar de seguir o dejar de conectar incluso bloquear en este caso, en este sentido. Pero sí, se puede y no es que lo recuperes o no a nivel de número, es decir, tú tienes 100 solicitudes a la semana, las utilices o no, las recuperes o no, tú tienes 100 y las vuelves a tener a la semana siguiente. ¿Alguna otra pregunta que no queráis? Nada, puedes continuar, Ricardo. Vale, perfecto, bueno, como os he dicho, tenemos esos contactos, esas conexiones y luego tenemos, como os he dicho, que hay una diferencia entre conexiones, conectar y seguir, ¿vale? Que a lo mejor dices, oye, pues igual me interesa más seguir que conectar a una persona realmente. De hecho, fijaos aquí, en mi perfil pone 29.050 seguidores y más, cuando llegas a 500 te pone ya enseguida más de 500, más de 500 contactos. Concretamente, si nos vamos aquí a mi red, pues son 24.443 en este sentido. ¿Eso por qué es? Bueno, pues porque hay casi 5.000 personas que directamente han decidido seguirme sin necesidad de tener que conectar conmigo. Por muchos motivos. Puede ser por un motivo de que igual, pues no les apetece mandar menos solicitud y conexión o les da vergüenza o directamente simplemente quieren ver lo que yo publico y ya está. Al final, no pasa nada. Es decir, al final es gente que está siguiendo tu perfil y está siguiendo tus publicaciones y lo que tú estás haciendo, tu actividad en este sentido. Esa diferencia se ve reflejada cuando tú te metes aquí en seguidores. Cuando tú ves la gente que te ha seguido últimamente, todos los que pone más seguir son gente que no has conectado con ellos. ¿Por qué? Porque fijaos, tú cuando conectas con alguien, automáticamente LinkedIn ya te vincula la opción de seguir. Es decir, conectar y seguir van de la mano. Ahora, seguir no va de la mano de conectar. Por lo tanto, toda la gente que pone más seguir es gente con la que yo no estoy conectado realmente. Estos sí que estoy conectados. Estos que pone siguiendo sí que son primer lugar. Es decir, Pátima Delgado se nota en su perfil. ¿Vale? Veremos que es primer nivel en este caso. ¿Vale? Sin embargo, si me meto en Rolando Valentino Villacorta pues será segundo o tercer nivel. ¿Vale? Segundo o tercer porque ya no no discrimina en este sentido. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, pues que Rolando no me puede mandar mensajes. Rolando no puede meterse en mi comunidad. Solamente puede abrir publicaciones y ya está cuando las publico. Mientras que Pátima y yo sí que estamos conectados. Es decir, yo invito a la gente a que esté más que sí. Así que en excepciones tenemos un límite. El límite son 30.000. Cuando llegas a 30.000 o empiezas a hacer limpieza o ya no puedes aceptar a nadie más. Mientras que seguidores son ilimitados. No tienes un mal. un premium, muy influencer, pues tienen cientos y cientos de miles de seguidores. Eso sí, muy probablemente ni te contesten a la solicitud de conexión porque es que lo tengan ya totalmente superado. Entonces, ya ni se molestan. Ya directamente no van a aceptarla en este caso. Entonces, ahí tenéis que valorar esta opción de cara también a qué queréis hacer vosotros. Si queréis ser en un futuro perfiles que atraigáis conexiones o que atraigáis seguidores en este caso. De ahí surge una figura que es la figura de creador de contenidos que aparece aquí abajo. Que probablemente muchos de vosotros la tengáis desactivada. ¿Vale? Y... Perdona, Ricardo. Es que hay veces que te pierdo como... No como el audio, como si estuvieses golpeando el micrófono. Y... Ah, vale. ...y los ruidos no sé a qué puede verse. Vale, vale, vale. Perdona. Voy a apartarme entonces un poquito. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora perfectamente. Si es que hay veces como que se golpea el micro y se generan como ruidos extraños. Ah, vale, vale. No estaba tocando el ordenador. Disculpa. No, no, no. Vale, entonces como os comentaba ahí depende un poquito de qué estrategia queréis poner en marcha. Es decir, yo al final pues sí que estoy muy posicionado en la parte de crear contenido y tengo este modo activado que lo que me permite es que la gente me vaya siguiendo y yo luego lo que voy haciendo es cuando me meto aquí decido al ver los perfiles si quiero conectar con ellos que también lo pueden hacer ellos realmente. O sea, no es necesario que sea yo. Ellos también lo pueden hacer. Lo que pasa es que vosotros los que lo habéis intentado no os aparecerá aquí conectar si nos aparecerá seguir. Tienes que darle a un más donde al darle a más veráis conectar ahí podéis conectar conmigo en este caso. Es decir, es una opción diferente que está enfocada a aquellos creadores de contenidos. ¿Qué es eso? Bueno, por hacerlo muy rápido pero bueno, básicamente es que tú te posicionas como una persona que constantemente estás en ese 1% que crea contenido que metes unos hashtags metes unas etiquetas eso lo veremos en la tercera sesión relacionadas con tu expertise tienes la posibilidad de poder hacer directos de lanzar newsletters en este caso y sobre todo LinkedIn cuando tú publicas cada día te posiciona en los primeros lugares de los muros de la gente como alguien que está publicando todos los días en este sentido para que te puedan ver en este caso. Entonces, ahí es un tema más de la estrategia que queréis llevar a cabo vosotros en este sentido pero entender que todos vosotros seguramente llegará un momento si no es ya en que tendréis más seguidores que contactos precisamente por ese motivo porque la tendencia es más a la facilidad de seguir que no a la complejidad que tampoco lo es de intentar conectar a través de ese mensaje o de que te acepten o no en este sentido. ¿Dudas, preguntas de esta parte? Nada, de momento puedes continuar. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco esa es la parte del posicionamiento que os quería comentar en este sentido. Entonces, a partir de ahí llegan las solicitudes, es decir, llega el momento en el que vamos a ver ese mensaje de conectar y vamos a ver cómo gestionar esas conexiones con éxito en este caso. ¿Por qué? Porque lo que hemos comentado porque en un primer grado yo puedo hacer esto con Carlos y a través de su perfil enviarle un mensaje pero con muchos de vosotros ahora mismo no pero dentro de una horita y media seguro que ya sí pues no lo puedo hacer todavía porque no estamos conectados en este sentido. Entonces, ahí es importante el seguir un circuito que haga que la gente quiera aceptar esas conexiones con vosotros en este caso. Y para eso, como os he dicho, al final es una red profesional pero está enfocada o está orientada a personas y tenemos que conectar desde los mensajes básicamente, desde la comunicación. Entonces, es muy importante que desde el primer momento que tengáis acceso que lancéis ese mensaje de presentación, que lancéis esa conexión incluyendo un mensaje, una nota y que a partir de ahí si os acepta que sigáis en este sentido. De la misma manera, si recibís un mensaje también, si aceptáis esa solicitud, mandarles un mensaje, conectar con ellos, es decir, tenéis que estar en constante comunicación porque habéis aceptado estar en contacto con alguien en este sentido y perdiendo el miedo. Al final, yo siempre digo lo mismo, ¿qué es lo peor que te puede pasar para cualquier cosa? Oye, si al final es un tema de que te sientes incómodo porque es una persona que no te apetece, pues le desconectas y ya está. Pero probablemente sea una persona que te pueda aportar mucho valor y probablemente por ese miedo no quieras llegar a conectar en este sentido. Entonces, es importante que lo apliquemos y que lo pongamos en marcha. ¿Cómo podemos conectar? Os he enseñado el buscador. Este es el buscador que podemos acceder a contactar con búsqueda de perfiles de personas en este sentido, pero hay más formas de poder conectar y de hecho hay una primera que es muy interesante que es a través de los contactos, de los contactos que todos tenemos. Y esto lo que hace es que pinchando en esta acción de contactos que hago de pinchar en exportar contactos, ¿vale? Perdón, en añadir contactos, me he equivocado. Aquí. Aquí podemos meter nuestra cuenta de correo personal, nuestra cuenta de correo de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, etcétera. y lo que va a hacer es hacer una búsqueda rápida de aquellos contactos que tenéis desde hace muchísimos años que igual no sabéis si tienen LinkedIn o no, cómo se denominan en LinkedIn, etcétera. Os aparece un listado y ese listado podéis empezar por conectar con gente que ya conocéis realmente. Es decir, no tenéis por qué empezar en frío a contactar con gente que no sé en base a qué estrategia intentar ver de buscar o no. Los primeros contactos, la gente de vuestra comunidad más cercana ya la tenéis aquí realmente a través de vuestra cuenta de correo personal que os permite acceder a los contactos en este sentido. Pero es más, es que además LinkedIn, que es muy inteligente y su algoritmo luego lo veremos en la siguiente sesión, está constantemente queriendo daros información interesante en la opción de mi red un poquito más abajo os recomiendo a gente en base a qué? A vuestra experiencia profesional, a vuestros estudios, gente de la universidad donde estudié yo o gente con cargos similares al mío o gente de mi ciudad, ¿vale? Del sector de la enseñanza, es decir, aquí pueden haber gente, personas que al ponerte a buscar, en ver todo, te pones a buscar, es mucho más cómodo e intuitivo en la versión móvil, desde luego. Vas haciendo slides izquierda-derecha y va mucho más rápido. Pero aquí pueden salir perfiles de contacto de gente que seguro que conocéis, es decir, no tenéis por qué hacer ni siquiera una búsqueda prospectiva en el buscador para empezar con esas dos opciones. Ya podéis encontrar muchísima gente seguramente que decís, mira, pues esta persona igual la tengo en Facebook y no sabía que tenía LinkedIn o en Instagram o en Twitter y es gente interesante o mira, he estado hace unos cuantos años sin verla y mira, pues aquí la he localizado a través de LinkedIn, ¿vale? O sea, que daros luego recomendaciones también que hacen ellos, etcétera, ¿vale? O sea, que tenéis aquí un montón de sugerencias que el algoritmo de LinkedIn va cruzando datos y os va posicionando, os va presentando para que podáis tener en cuenta en este caso, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Sí, nos traslada a Belén si cuando tienes contactos de primer nivel puede ver el resto de tus contactos o hay manera de que tus contactos sean privados. Correcto, hay una opción en configuración que te permite el poder, eh, poder, digamos, por ahí, sí, correcto. Perdona, aquí te interrumpa, sí, por el hecho de que te puedan quitar clientes. Sí, 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 hay dos opciones, ¿vale? Es decir, fijaos, si os metéis en mi perfil intentar hacer esto, a ver si os deja y me lo decís. ¿Os deja? ¿Contesta, Carlos? ¿Puede repetirlo, Ricardo, que a mí no me ha dado tiempo a hacerlo? A ver, cuando lo metes en el perfil de alguien, vamos a ver el tuyo, Carlos, a ver si tú, cómo lo tienes tú, si no, pues lo hacemos rápidamente y te lo activamos, ¿vale? Es decir, aquí en más de 500 contactos, al darle, ¿ves? Tú lo tienes desactivado, o sea, tú no tienes activado ese filtro, o sea, yo puedo ver tus contactos, ¿vale? Sin embargo, tú, si lo metes en mi perfil, ¿vale? Aquí, trata de hacer aquí, trata de picar aquí, aquí, enseguida, o en contactos, a ver si te deja. No, no me deja, no, parece, no te deja ver, una opción que tienes en configuración para poder que puedan ver la lista de contactos. ¿Dónde está eso? Bueno, eso lo tenemos aquí en configuración y privacidad, ¿vale? En cuenta, tenemos dos opciones, ¿vale? Porque otra también es una que creo que habéis comentado un poco de pasada. En visibilidad, visibilidad de tu perfil y tu red, contactos, ¿vale? Elige si tus contactos pueden ver tu lista de contactos. Permite que tus contactos vean tu lista de contactos. No, siempre no. Eso hay que ponérselo difícil a la gente, claro que sí, pero son tus contactos, es normal. O sea, una cosa es que tu comunidad o la comunidad del otro pueda ver tus publicaciones y viceversa, ¿vale? Eso está bien, pero es que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso por un lado. Y luego por otro, ¿vale? En preferencias de la cuenta preferencias del sitio, otros perfiles vistos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Voy a ver si... Voy a ver si lo tiene esto activado. Bueno, por ejemplo, veis, Fátima sí que no lo tiene activado. Es decir, yo a Fátima me meto en su perfil y en otros perfiles vistos me dice, fijaos, gente que probablemente sea su competencia. O sea, responsable de personas de otras empresas, ¿vale? Es decir, me está dando a entender pensar en el ejercicio, ¿no? O sea, me buscáis a mí para una formación y aparecen en otros perfiles vistos gente como yo de mi competencia. Y dice, pues voy a preguntarle también a este o a aquel. Oye, pues no, pues tenéis la posibilidad de ocultar también eso. Esa opción de otros perfiles vistos que no aparezca, ¿vale? que esto desaparece. Esto aquí aparece a la derecha. En la versión móvil aparece al final del todo. Es decir, al final del todo, si ya lo último que os aparece es lo de los influencers a los que seguís, que sería esta pestaña de aquí. Vamos a ver y bajo. Es decir, lo último que os tiene que aparecer es esto, intereses. Mar Vidal, Ángel Martín, ahí. Más abajo de eso no tiene que aparecer nada más. Si os aparece, es que no tenéis activada esa opción. Y la gente va a poder ver otros perfiles muy parecidos al vuestro, que es vuestra competencia en cierto modo también, ¿vale? Son dos opciones también que tenéis que tener en cuenta en este caso. ¿Sí? Sí. Vale. Pero también nos traslada Elena, que, bueno, no sé si es algo que vas a abordar a posteriori, pero es el tema de la diferencia entre perfil persona y perfil empresa. Vale, lo veremos entre ambas y perfiles. Vale. Vale, entonces, por último, que ya creo que son las 12, bueno, queda un poquito todavía. Vale, por último, mandamos esas solicitudes de conexión, ¿vale? Y podemos mandar solicitudes de conexión como os he enseñado ya de varias formas. La red de contactos de nuestra cuenta de correo, perfiles que nos nos recomienda LinkedIn, el buscador, ¿qué otras opciones hay también? Bueno, pues por ejemplo, podemos echar mano, y esto es muy potente, de nuestras publicaciones. Es decir, al final, cuando cuando publicáis un post y muchas personas recomiendan o comentan, hay perfiles que son de primer grado pero otros que no. Lo normal es que, bueno, aquí tenemos las varias opciones de reacción, ¿vale? Me gusta, el like de toda la vida, me encanta, aplauso, apoyo, interesante, y luego hay uno que es como curioso, ¿no? Cuando cogemos en todos, hacemos scroll de pantalla, bajamos, te ordena todos los primeros en un primer lugar y luego te ordena, saca los segundos, ¿vale? Entonces, en los segundos hay perfiles que son interesantes también, que dices, oye, pues es un público objetivo nuestro, que se ha interesado por nuestra publicación, que es mejor que mandarle un mensaje diciéndole, oye, gracias por recomendar mi publicación, he visto que la has visto, te ha gustado, que me alegro, pues eso, gracias, y oye, me gustaría conectar contigo porque, bueno, para mantener el contacto, conectar y demás, y compartir experiencias. Entonces, bajando aquí, llega un momento, yo supongo que tendré, no sé, alguna hora por aquí de segundo grado, ¿vale? para que lo veáis. Ahí también tenéis muchas posibilidades de también encontrar, ¿vale? contactos. Voy a irme aquí directamente a ver, si por ejemplo aquí en estos 32 son menos, no aparece, no aparece ninguno, pero tienen que aparecer, o sea, siempre tenemos algún segundo contacto que veis, por ejemplo, aquí Soledad, Nicolás, ¿vale? O sea, a eso puedes intentar ver su perfil para ver si son interesantes de cara a una conexión en este caso, y de la misma manera la gente que comenta, es decir, al final llega un momento en que conectan gente, comenta gente que son de segundo e incluso de tercer nivel, luego os enseñarán las publicaciones, una publicación que hice hace un mes que sigue teniendo viralidad, pero por gente de segundo y tercer nivel realmente que ha traspasado las fronteras, en ese sentido, la publicación puede ser una herramienta muy poderosa y por ahí podemos encontrar mucha gente a la que podemos conectar en este sentido, es decir, pensemos en estas publicaciones no como algo, ¿cómo deciros? Ni de narcisista ni de postureo ni de intentar dar a entender, no, es que es un tema de comunicar para tratar de extraer la información, el dato, que es el contacto, el comentario, etcétera, ¿vale? O sea, es importante que lo trabajemos en este sentido, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces con las solicitudes? Cuando hemos solicitado la conexión, como os he dicho, volváis aquí a mi red, ¿sí? Y, a ver, ver todo, me tendría que salir, ahora, vale, gestionar invitaciones, entonces tengo invitaciones recibidas, invitaciones enviadas, ¿vale? Regla número uno, invitaciones recibidas todos los días, cuando acabe el día, tiene que estar a cero, es decir, no podéis dejaros ninguna solicitud, de invitación por contestar, así sea que no, es decir, pensar que si yo le doy a ignorar, la otra persona no lo va a saber, ¿por qué? Porque de la misma manera y cuando envío una solicitud, llega un momento en que la desconecto porque no sé qué ha pasado, si es que no se mete en su perfil o directamente no le interesa, etcétera, no pasa nada, ignórala si no te interesa, pero ignórala, es decir, tenlo a cero y de la misma manera acéptala si te interesa y mándale un mensaje, porque esta sí que son esas cositas que al final LinkedIn penaliza porque él ve como que pasa directamente del perfil, es decir, no tiene actividad realmente, entonces, esto es siempre a cero y las enviadas a cero un filtro todas las semanas, una vez cada siete días, yo por ejemplo tengo invitaciones enviadas de personas, de páginas, que es de la página de mi empresa, que ahora abordaremos en el siguiente módulo y de eventos, ese evento que os he enseñado de Power BI del viernes, pues yo lanzo desde mi perfil invitaciones a la gente para que asista, ¿qué ocurre? que estos contactos pues se van suscribiendo al webinar, a través de la publicación, etcétera, y los que no, el webinar lo retiro, yo el viernes lo retiro porque el viernes es el webinar directamente, aquí lo mismo, y cuando llego a siete días, todo esto es de una semana, van a ir fuera ya, y en personal lo mismo, va haciendo una lista desde un día hasta siete, pues lo mismo, ¿veis? todos tienen un mensaje, todos tienen un mensaje, no mando publicaciones, no mando conexiones sin mensaje, siempre ese mensaje, hola, me gustaría conectar contigo para compartir experiencia, acepto mi solicitud, es una fantástica semana, y se acepta un segundo mensaje, en el cual ya le aporto valor a través de un contenido, ya le doy a entender quién soy yo y qué le puedo ofrecer en esta red social para que me siga realmente, ¿vale? Y de ahí ya se derivan otra serie de mensajes posteriores que están más relacionados ya pues con la prospección comercial, etcétera, pero ese primer contacto siempre tiene que existir en este caso y si no existe, eliminarlo para que esto todas las semanas esté limpio, en este caso, para que no te penalice el algoritmo de LinkedIn, ¿vale? Y con esto finalizamos la segunda parte, los cinco pasos que os quería dar para conectar con éxito o optimizar la conexión de la red, en este caso, de vuestro perfil. Quedaros con esa idea, 100 conexiones a la semana con el LinkedIn Premium tenemos 200, tenemos más, porque ahora bien estás en una opción de pago, el domingo a las 12 de la noche, madrugada del sábado al domingo, empieza a contar esos 100 contactos en este caso y enfocaros siempre definiendo el público objetivo, definiendo ese mensaje de bienvenida y con una estrategia que os pongáis un objetivo de, oye, 25 personas todas las semanas, no poneros el objetivo de 100, tenéis 100, pero poneros 25, pero cumplirlo todas las semanas para que el algoritmo vea que estáis moviéndose en este caso. Carlos, ¿alguna preguntilla más por ahí? Por el momento, nada, así que bueno, si os parece, iniciamos el receso de 15 minutos y nos vemos de nuevo a las 12 y media comenzando la tercera sesión. Muy bien. Venga, hasta ahora. Gracias. 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 Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, Ricardo, no sé si me escuchas. Ya son las 12 y media. Así que bueno, vamos a iniciar con la última sesión, la tercera, en la que hablaremos sobre cómo interactuar dentro de LinkedIn, pues ofreciendo contenido de valor. Así que nada, no sé si tú puedes encender tu webcam o la vas a mantener. Sí, voy a seguir escribiendo una pregunta de Eduardo. Sí, ¿verdad? Sí, pero creo que ya no está conectado. Te la traeré al correo porque ha tenido que irse. Vale, bueno, de todas formas, de todas formas, por dar respuesta el tema de localizaciones. En empresas sí, en empresas sí que podemos ubicar diferentes localizaciones, pero en personas no te obliga a poner, por eso no, pues al final hay que poner una búsqueda muy filtrada de dónde estamos ubicados en este caso. Otra cosa es, y claro, como no está, pues si no lo comentamos en otro momento con él, el tema de los servicios profesionales que puedes activar en este sentido. Voy a compartir pantalla y así ya os lo comento de una vez. Hay una opción muy interesante para aquellos de vosotros que queráis ofrecer vuestros servicios profesionales, ¿vale? Está muy enfocada la parte del perfil. No la he comentado porque el webinar dura una hora y tengo que ceñirme a lo más imprescindible, ¿no? Pero esto también es algo interesante que podéis tener en cuenta. Vamos a verlo enseguida. Un poquito más lento cuando está con la cámara. A ver, prestar servicios, ¿vale? Entonces, cuando en esta pestaña de aquí de tengo interés en buscar empleo, contratar, ¿vale? Aquí tiene que ser una opción de prestar servicios. Seguramente si no tenéis el perfil, aquellos que no tenéis el perfil optimizado no os salga, tenéis que tenerlo optimizado. Esto porque es interesante, verás, porque aquí lo que podéis hacer vosotros es como freelance. Yo no estoy freelance, pero sí, al mismo tiempo me estoy vendiendo todo el día, ¿no? Aunque sea a través de mi empresa, pero yo lo pongo también igualmente. Entonces, aquí sí que puedes en editar esta página de servicios profesionales los servicios que ofrecéis que al igual que ocurría con el tema de los sectores son servicios que vienen ya predefinidos. Quiere decir que, por ejemplo, yo estaba dando esta formación en empresas que suministran productos y no les vale porque al final está muy relacionado con servicios. Entonces, claro, si vendes un producto de plástico pues no tienes aquí ese servicio como tal. Pero igual consultoría relacionada con ingeniería o algún tipo de servicio de proyectos, ¿vale? Echarle un ojo porque es interesante. Es interesante esta opción de cara a posicionarlos. Entonces, aquí ponen los servicios, ¿sí? Que yo he puesto, por ejemplo, formación corporativa, consultoría de empresarios, de directivos, puedes poner hasta 10, quiero recordar. Puedes describirlos y aquí en la ubicación, ¿vale? Es donde, claro, ellos trabajan, pones Alicante, tienes que poner la ciudad donde tú estás ubicado en tu perfil, pero puedes poner también lo de trabajar en remoto, que creo que también lo comentaba en el mensaje. Entonces, ahí también tienes esa opción en este caso, de poder marcarlo como alternativo. Y te da visibilidad a nivel de solicitud de peticiones de presupuestos, ¿vale? Fijaos, a ver, lo tengo por aquí, no, no lo tengo ya, pero yo lo publiqué y me entró el contacto de una empresa muy potente de aquí de la zona que me pidió una consultoría de Business Intelligence y se cerró gracias a eso, a que esa persona buscó, pues, consultoría Business Intelligence o consultoría empresa, lo que sea, aparecí yo, me pidió un presupuesto, miren, aquí están solicitudes, a ver, no aparecen, mira, aquí está formación corporativa, ¿vale? Esto es lo que me pidió, ClickSense, tres personas tal, y se cerró y la verdad que funciona, es decir, es un servicio que está bien porque es un SEO más de posicionamiento del perfil, ¿vale? Y bueno, para que lo tenga en cuenta este compañero cuando vea luego el vídeo. Vale, entonces, pasamos al tercer módulo, pasamos a lo que serían las publicaciones que yo creo que es la parte más chula de las tres realmente porque al final es donde vamos a conocer quiénes somos nosotros y donde transmitimos toda nuestra imaginación, toda nuestra creatividad y podemos dar a conocer nuestro perfil de una forma diferente. Para eso, lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es entender las reglas también aquí del famoso algoritmo de LinkedIn, es decir, ese guardián que llamo yo que está por ahí dentro de las entrañas de la red social y que decide qué se ve y qué no se ve o qué funciona mejor o qué funciona peor en este caso. Partiendo de la base de que LinkedIn como empresa tiene sedes en todos los países, en Madrid están en la castellana, en España y tiene gente que trabaja también revisando, o sea, tienen perfiles de revisores de LinkedIn de las publicaciones y demás en este sentido. Entonces, pero no obstante, ellos se apoyan mucho en un bot, en un robot que les hace un poco las veces de filtro en este caso. Entonces, ¿cómo funciona ese algoritmo? Veréis, cuando vosotros publicáis cualquier contenido, el algoritmo lo que hace es que hace un filtro inicial entre... comenzará a grabarse silencial y al... ¿Carlos? Nada, ha sido una persona que se ha desmuteado, pero ya está. Ah, vale. Vale, perfecto. Bueno, entonces, ese primer filtro lo que hace es que el algoritmo, digamos, filtra entre una publicación que considera que es spam o una publicación que considera que está ok, que está correcta en este sentido. Es decir, cuando hablamos de spam, hay publicaciones, además, LinkedIn en ese sentido pues es bastante tajante, o sea, temas relacionados con política, sexo, religión, pandemia, ha habido mucha polémica en ese sentido también con la gente que tenía una tendencia a estar incluyendo noticias que fueran tendenciosas hacia un sentido o hacia otro y lo que hacía era directamente bloqueaba bloqueaba la publicación y bloqueaba el perfil o sea, que no te deja publicar en este caso. Lo normal es que vaya hacia adelante, es decir, que esa primera fase tú la pases en este sentido. Pero a partir de ahí llega el testeo del engagement, es decir, aquello que el algoritmo hace para que la comunidad tuya evalúe si tu publicación es de calidad o no y si tu publicación engancha o no engancha realmente. ¿Y cómo lo hace? Pues durante los primeros minutos da a conocer a un pequeño número de tu comunidad la publicación, es decir, y ahora lo veremos con ejemplos números, ¿vale? Yo publico a las 7 y media de la mañana los días que publico que son normalmente los lunes y los jueves y algún otro día más y da a conocer la publicación a una parte de mi comunidad. Si esa interacción con la comunidad es positiva, es decir, si la gente entra a ver la publicación, le da un like, deja un comentario, etcétera, la hace crecer, la hace viral, si no, la frena, porque entiende que no es interesante y se puede llegar a quedar muerta, es decir, pensemos también en LinkedIn como una red social que al contrario que ocurre con otra como YouTube, que es una red social realmente, de contenidos de vídeos, que tú puedes conseguir mucha viralidad durante un periodo de tiempo muy amplio, es decir, tú puedes tener un vídeo durante meses, incluso años que siga creciendo, 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 la curva de una publicación de LinkedIn es de 24 horas, el ciclo de vida son 24 horas, es decir, en 24 horas lo normal es que la publicación haya muerto, se quede estancada realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que conseguir que tenga mucha viralidad de una forma muy rápida, que tenga una viralidad con tu comunidad. Por eso es tan importante lo que hablábamos en el anterior módulo, que nuestra comunidad sea lo más grande posible. ¿Por qué? Porque si va a una comunidad a un 1% de 29.000, pues bueno, pues ya le está haciendo llegar la publicación a 290 personas que son más cercanas a mí, ¿vale? Si tienes una comunidad de 100 personas, le llega a una. Y ese uno, como no lo haya visto, pues tu publicación muere. O sea, para que entendamos, oye, porque hay gente que publica y, ostras, parece que yo no consigo que... Bueno, pues que hay que empezar a trabajar primero los otros dos puntos anteriores, quizás antes que incluso ponerte a publicar realmente. Por eso también ese engranaje, pero también ese orden correlativo que estamos llevando a cabo. Es decir, yo os invitaría a publicar una vez que los otros dos pasos los tengáis mucho más trabajados para que al final un contenido que probablemente sea de muchísimo valor no se quede en el olvido, que es la pena que muchas veces ocurre con publicaciones que veo de gente que es muy brillante, pero que por no tener a lo mejor esa comunidad o no tener ese perfil optimizado, se pierde en el olvido y es una lástima en ese sentido. Entonces, pensemos en esa viralidad y pensemos en que esa viralidad puede seguir creciendo. Ahora os enseñaré un ejemplo de la publicación más exitosa que he tenido yo, que fue el pasado 14 de marzo de 2022, entre dos años de la pandemia, en la cual estuve analizando la publicación y me di cuenta de que estuvo viva durante 15 días, ni uno más ni uno menos, al decimoquinto día la publicación se frenó y se frenó es que, bueno, pues sigue teniendo cierto engagement, pero no era el engagement que había ido durante 15 días que iba a razón de cientos y cientos de recomendaciones, de comparticiones, de publicaciones, de todo. O sea, era una viralidad y esa viralidad se consigue a través de la revisión humana, es decir, ese equipo de revisores de LinkedIn que también hacen que digan, nuestra, esta publicación es interesante, vamos a darle engagement en este sentido, ¿vale? Entonces, entendámoslo ahí porque tenemos que conseguir cautivar, nunca mejor dicho, al algoritmo de LinkedIn, tenemos que tratar de llevárnoslo a nuestro terreno en este sentido y para ello, como os he dicho, empoderar nuestro perfil optimizando ese contenido, generando ese engagement, superando ese filtro inicial que no sea polémico, que en teoría la mayoría de nosotros lo superamos siempre, aumentando esa audiencia, como os he comentado, ese 1%, que sea sobre el mayor número posible para cuando lo dé a conocer todos los días cuando publiquemos, le llegue al mayor número de personas posible y ahora veremos también qué hay que hacer para eso también porque dentro de ese engranaje hay otro engranaje interior en este sentido, ¿vale? Y que la publicación pues tenga lógicamente calidad, es decir, ya no solamente que no sea polémica, sino que publicamos un 1%, pues de ese 1%, yo diría que el 80% publica prácticamente lo mismo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que debes diferenciarte porque si no, estás trabajando siempre el mismo tipo de contenido o el mismo tipo de publicación y si sois usuarios de activos y veis publicaciones de LinkedIn seguramente eso no hará pues habéis visto una publicación muy viral en diferentes perfiles que dices si es que es lo mismo realmente sí porque la gente en la mayoría de las veces no se lo trabaja lo que debería y al final claro, no eres diferente, no eres creativo y eso hace que el algoritmo lógicamente también te vaya frenando en este sentido, ¿vale? ¿Dudas, preguntas de esta parte, Carlos? Nada, de momento nada, tenía Cefelino una duda sobre si le pudieses indicar dónde está esa parte de servicios o la que habías entrado antes que se perdió. Claro que sí, vamos a ver, me dejo en mi perfil ¿veis el perfil, verdad? En la pantalla Vale, bien Lo dicho, a mí me sale el perfil sensiblemente diferente al vuestro seguramente, es decir, seguramente los bloques no estén en el mismo lugar pero tenéis que buscar principalmente estas tres pestañas Tengo interés en añadir sección y más, ¿vale? En Tengo interés en debería apareceros una tercera pestaña a buscar empleo y contratar que fuese prestar servicios ¿vale? Cefelín, confiérmame si lo ves A mí no me sale porque lo tengo ya publicado pero ahí debería apareceros ¿vale? Y entonces al pinchar ahí al igual que yo si quiero contratar pues puedo poner una oferta de empleo ¿vale? Y puedo publicar una oferta de empleo ahí podrías también acceder a eso a publicar tu servicio en este caso y luego esta búsqueda de empleo que también pues puedes postularte a ofertas de empleo para que ¿vale? te vayan llegando en ese sentido ¿a ti te aparece Carlos? Sí, sí, sí lo he podido mirar y me aparece ¿te aparece? Vale, perfecto bueno pues está ahí únicamente y es muy potente de verdad porque al final claro tienes que lo mismo el engranaje trabajar el perfil trabajar los contactos trabajar el SEO el titular esto, aquello al final todo va todo va de la mano realmente si metes los servicios pues yo recomiendo también que metas el modo creador de contenido ¿por qué? porque el modo creador de contenido recordar te permite poner los temas que son estos hashtags ventas, marketing información, motivación ya va relacionado consultoría con los servicios es decir va todo muy de la mano al final ¿vale? es de lo que se trata bien formatos de publicación es decir bueno voy a ponerme a publicar y que publico ¿no? porque no sé muy bien por dónde tirar realmente bueno yo he numerado hasta 5 que al final son los que yo he venido utilizando durante estos casi 2 años que llevo publicando y los de número de vamos a decir más sencillos a más complejos o más inmediatos a menos realmente es decir que te supongan menor tiempo en este sentido y el más sencillo es el de compartir un contenido de otra persona es decir que eso seguramente todos los que estéis aquí lo habéis hecho en algún momento yo lo he hecho también yo empecé así o sea yo mi primera publicación fue un día en el que hasta ese momento no me atrevía a publicar por ese temor por ese precipicio que veía que decía pero yo que tengo que contar aquí ese síndrome del impostor a ver que que cuento aquí que pueda ser interesante para la gente la gente se va a reír de mí va a pensar pero este tío que está contando pues hasta ese momento me sentía muy cómodo compartiendo publicaciones de otro como en plan bueno pues si no gusta tampoco es mío realmente no es la estrategia salud al final tienes que lanzarte pero puedes empezar por ahí puedes empezar compartiendo contenidos de otro realmente yo lo hago yo hago eso a través de mi empresa ya la comentaremos porque había una chica que comentaba acerca de perfiles de empresa y perfiles personales yo lo hago porque el perfil personal es el que empodera el perfil profesional entonces yo comparto todas las publicaciones de mi empresa para darles viralidad a esas publicaciones que tienen menos engagement que mis publicaciones en este sentido ¿vale? y de hecho se nota al final compartir también el algoritmo lo frena le da menos viralidad porque entiende que no es un contenido propio tuyo entonces pues dice bueno esto lo está compartiendo ya lo publicó otro pues no le voy a dar tanto reconocimiento pues bueno lo voy a conocer a un número muy reducido de gente en este sentido pero es una primera opción en este sentido ¿vale? el poder compartir publicaciones de otro ¿vale? un segundo formato sería simplemente el de escribir un texto escribir un contenido realmente no tiene mucho más al final tú puedes arrancar por ahí y para eso si nos vamos aquí al muro principal aquí tenemos esta fase este bloque en el cual pinchando aquí tú ya puedes empezar a publicar un contenido a escribir un texto y a compartirlo directamente sin ninguna foto sin ningún vídeo sin nada directamente tú puedes escribir ahí un texto y ya está límite 3000 caracteres hasta hace poquito eran 1300 creo que fue un error por parte de LinkedIn incrementarlo a 3000 porque te encuentras con auténticos panegíricos y al final la gente eso no hay quien se lo lea y yo creo que como digo siempre menos es más intentar reducir al máximo el texto para que al final enganche la gente no tiene ganas de leerse textos de 3000 caracteres y lógicamente pues el tener la posibilidad hace que la gente se explaye en este sentido pero tú aquí puedes publicar un contenido con un texto tal cual sin más en este sentido ¿vale? ahora veremos también el tema de los hashtag etcétera una opción alternativa y ya que incrementa un poquito más el valor es la de incluirle multimedia es decir incluirle una foto o incluirle un vídeo ¿vale? aquí tenemos la opción de foto la opción de vídeo como os digo siempre más intuitivo siempre a través de a través de móvil a través de smartphone pero bueno con el tema del ordenador lo mismo pues nada te vas a tu bandeja de imágenes subes la fotografía subes el vídeo ¿vale? y lo incluyes con o sin texto mi recomendación es con texto por el final el contenido que digamos aporta valor es el contenido del texto veréis también muchas publicaciones que solamente llevan un vídeo o un texto o una foto sin texto que buscan básicamente viralidad pero aporta mucho más siempre si lleva un texto acompañado en este sentido ¿vale? hay también tener en cuenta esa opción ¿vale? una opción posterior que sería las presentaciones si lo hemos visto antes las presentaciones son un PDF que quieras subir de tus servicios profesionales de un evento de una presentación corporativa que puedes subir también a través de LinkedIn o hacer un carrusel hacer un carrusel que os he comentado antes que sería esta opción que os enseñaba aquí antes que esto al final con la herramienta esta de Canva que os he mostrado en el primer bloque lo podéis hacer también sin ningún problema básicamente es coger varias imágenes incluirlas una detrás de otras y convertirlas en un formato PDF ¿qué pasa? que es un contenido que es fácil de consumir que es atractivo porque al final también transmite un valor adicional en este caso imaginaos este por ejemplo que escribí yo en materia de marketing sobre PC Component es una empresa muy potente que hay aquí por la zona de Murcia hablaba de una campaña de marketing que hicieron de street marketing que hicieron por las calles de Murcia en la cual fui metiendo las imágenes convertí el en vez de meter varias imágenes y que se ven así como un poco desubicadas como aparecen ahí como una especie de batiburrillo de imágenes tú montes en Canva este contenido y tú vas viendo el contenido con las imágenes en formato carrusel luego le metes aquí tu hashtag etcétera que ahora lo veremos eso y hablas acerca de la campaña pues hablar de PC Component la campaña lanzada el humor etcétera y yo pues siempre lo enlazo con un aspecto un tip relacionado con este caso con marketing en este sentido y al final pues eso hace que pues incluso fijaos le vas a los comentarios interacciones veces compartidos etcétera el comentario más relevante fue Alfonso Tomás que es el cofundador ICO de PC Component que me escribió muchas gracias Ricardo por compartir espero que te haya gustado sin duda sabía interpretar el objetivo de la campaña lo cual me alegra es decir este es el verdadero la verdadera esencia de LinkedIn realmente es decir que tú consigas aportar valor y que ese valor atraiga a tu público realmente atraiga a tu gente que haya gente que lo vea que de esas 350 personas pueda ver público objetivo al que me pueda dirigir que de los comentarios también que gente relevante como pueda ser el CEO de PC Component este escriba es decir al final es importante el que a través de este contenido lleguemos en este caso o sea que tienes ahí esa opción de carruseles este de PC Component este que fui a Disneyland el día de mi con 41 cumpleaños el año pasado y de branding de lo que se denomina co-branding entre marcas como Ben & Jerry's que venden helado en una heladería o Doritos y meto el concepto del marketing que al final es un concepto que se consume muy bien es muy atractivo a la vista y aporta valor que es de lo que se trata es decir que ahí tenéis ya mucho más para poder también avanzar y progresar en este sentido y siempre como os digo con un texto que no te pase yo siempre tengo 1300 caracteres aunque me permita 3000 y que aporte valor en este sentido entonces ahí también tenéis este contenido y os dejo para que también podáis ver el resto y por último comentar también el concepto de encuestas que seguramente algunos de vosotros también las habréis visto surgieron como una novedad hace aproximadamente un año y poco pero se volvieron demasiado vamos a decir utilizadas y ahora están un poco como no detestadas pero sí como un poco ya como muy vistas no realmente yo hagamos lo que hagamos y esto siempre es un consejo que os doy darle una vuelta siempre a todo es decir darle una forma diferente un concepto diferente más creativo que al final haga que la gente aunque sea algo que sea más de lo mismo no sea lo mismo realmente ¿a qué me refiero con esto? yo he hecho una encuesta en dos años solamente una porque quería probar el formato de encuesta pero ¿qué tipo de encuesta hice yo? bueno pues si nos vamos a destacados a ver si aparece por aquí voy a aparecer aquí he dejado antes vale aquí está bueno yo soy zurdo entonces yo pues dentro del tipo de publicaciones que hago me gustan mucho las efemérides y detecté pues que el pasado mes de agosto creo que no sé qué día era el día de los zurdos entonces hice una publicación que hablaba de diestros y siniestros del día de los zurdos de los especiales o no especiales que se nos considera y de que somos un 10% de la población mundial y le digo lo comprobamos y lanzo una pregunta en una encuesta yo soy zurdo y tú eres y contestaron casi 4.600 personas diciendo que el 64% son diestros el 25% son zurdos y el 10% son ambidiestros que también me acordaba de ello lógicamente sabía que había gente que iba a decir yo sea ambidiestro también existe perfecto es decir generar un engagement con un formato que aunque está muy gastado si le das la vuelta puedes conseguir también igualmente tu objetivo ahora lo que no puedes hacer es estar mandando encuestas todos los días de cosas que también son muy recurrentes que está todo muy trillado lógicamente la gente al final se aburre la gente quiere frescura quiere novedad quiere cosas diferentes y podemos conseguirlo con las mismas herramientas para hacer una encuesta pues también muy sencillo nos vamos a nuestro buscador de publicaciones vale y aquí pinchando tenemos el formato de encuesta vale ponemos la pregunta podemos poner hasta 4 posibles opciones que recordar que eran 4 posibles opciones de respuesta y la duración yo siempre suelo yo puse una semana en aquel momento podías poner un día tres días dos semanas yo pensé que una semana es lo recomendable en este caso se lanza y la gente y luego le puedes incluir un texto también vale en este sentido que es lo interesante de todo vale Carlos ¿alguna pregunta que haya por ahí? ¿alguno que se quiera animar contando su experiencia en publicaciones de formatos? de momento no no bueno ya os digo yo empezaría cuando digo compartir puede ser también que coges un artículo en Google y lo publiquéis el enlace directamente o sea también puede ser si lo hacéis así añadir algo de texto por lo menos es decir un componente también personal que dé su visión que dé la visión vuestra en este caso vale bien una vez tenemos los formatos pasamos a ver los estilos es decir tenemos diferentes formatos pero luego tenemos nuestro estilo nuestro estilo personal cada uno tiene su propio estilo y también tienes diferentes estilos ya como que predefinidos en este sentido vale y aquí yo también identifico hasta un total de cinco que son como muy vamos a decir identificables si buceas un poquito por por Linkedin y ves lo que va publicando la gente en este caso vale hay uno primero que hace mención a vamos a decir a un componente más personal como os he dicho del minuto uno es una red social profesional pero no olvidemos la parte social y la parte social hace mención a la parte personal la gente tratamos con personas la gente quiere escuchar testimonios de personas realmente entonces pues bueno no vale solamente hablar de los éxitos de números de ventas sino también pues de darle un componente emocional que haga que enganches a la gente con tus con tus publicaciones en este sentido vale y ahí yo me muevo mucho a través de un hashtag ahora veremos también el concepto de hashtag y cómo utilizarlo a través de un hashtag que creé hace ya mucho tiempo que se denomina por fin es luna es decir pues al final también dentro de mi perfil personal pues bueno pues yo me considero una persona que soy más optimista me gusta pues eso mirar al futuro con positividad y que además a mí me encanta pues madrugar me gusta los lunes me gusta todo y al final creer ese hashtag que gustó mucho realmente al final pues tuvo éxito y todos los lunes desde hace ya y al final también es la clave del éxito desde hace ya casi dos años sin fallar ni un solo lunes hago una publicación la cual pues tiene un componente como motivacional emocional etcétera en este caso y siempre que tenga que aporte valor que no sea algo de hablar por hablar realmente es decir que siempre tenga algo interesante y que lo acompañes con un vídeo con una foto con un contenido que esté interesante en este sentido esta fue la de la semana pasada la de la de antiayerno la de lunes pasado la de antiayerno también la tengo por ahí ¿vale? que fue también algo un contenido bastante chulo esto fue pues que Ángel Martín que lo conoceréis vino a Alicante a firmar libros y yo fui a verle para que me firmara el libro estuve hablando con él un tío majísimo y hablaba de que bueno pues que esa semana se la tomó de semana sabática porque estaba reventado de hecho ahora si el informativo ese para no perder tiempo lo seguís ha pasado a darlo desde las siete y media a las ocho y media a subir una horita porque dice que quiere descansar un poquito más porque va muy agobiado pero bueno pues yo le doy un componente emocional a esa parte de oye dentro de su éxito ha decidido descansar ha decidido desconectar para reconectar hablo de mi experiencia personal y lo enlazo para tratar de cómo decir de empatizar con el público al que me dirijo de que la gente me diga oye me inspiras me aportas me veo identificado contigo me pasa esto también qué chulo que lo cuentes en una publicación y demás pues bueno pues tiene ese reconocimiento en este caso en este sentido o la que hice la que hice el pasado lunes que hablaba de una noticia en la cual no sé si la visteis si sois futboleros el entrenador de fútbol Marcelo Bielsa que fue destituido de un equipo inglés pues los aficionados le dedicaron una le dedicaron una una hoja una publicación de prensa dándole las gracias es decir lo había lo había despedido la empresa pero sus aficionados que al final son nuestros clientes nuestros jefes realmente nuestros verdaderos jefes nos dieron las gracias y fíjate esta publicación la enlazo mucho con lo que he contado al principio de Santiago es decir el hecho de que una persona después de muchos años le llame la puerta y se acuerde de mí y con buenos y con buena predisposición y demás habla mucho del poder de nuestra marca personal para conseguir cautivar y conseguir encajar con las personas y realmente se trata de eso de transmitir un mensaje que empatice con la gente que te haga interactuar en este sentido entonces es un tipo de contenido que si bien no es tan profesional pero puede serlo realmente yo siempre trato de buscarle un porqué profesional para enlazarlo sin que suene demasiado soft es un contenido que funciona muy bien en LinkedIn ¿vale? otro segundo contenido que funciona también muy bien es el que está relacionado y este de aquí sí que sois vosotros muy expertos seguramente dentro de vuestras áreas tanto o más que yo es el que está relacionado con la parte del expertise al final de la parte de experiencia profesional cada uno de nosotros somos expertos en algo o somos especialistas o tenemos muchos años de experiencia y podemos aportar ese valor y aquí en LinkedIn el altavoz es el escaparate la pasarela perfecta no así un Facebook un Instagram en el que yo interactué durante muchos años ni en el que en 2018 dejé de interactuar porque me di cuenta de que no era ni mejor ni peor pero lo que yo quería aportar allí no tenía altavoz porque el público busca otra cosa igual que en TikTok la gente busca otra cosa no es ni mejor ni peor es lo que buscan yo aquí me siento mucho más cómodo porque puedo interactuar con un contenido que realmente aporta valor en este sentido entonces fijaos por ejemplo esta publicación que hice que además es muy divertida y os invito a verla a raíz de una experiencia que me ocurrió en la universidad dando clase allí con los chavales pues bueno y que muchos de vosotros seguramente los que ya tengáis 40, 35 y para arriba pues os venís muy identificados me di cuenta de que el lenguaje de los chavales y el lenguaje nuestro ha cambiado un montón y me llamaron boomer a la cara y no sabía que me estaban diciendo y es que me di cuenta de que hay un lenguaje en el cual boomer es como un carca como un viejo y a raíz de eso pues metí un vídeo muy gracioso de un chaval que además os invito a verlo dura unos 5 minutos es muy gracioso valenciano que habla de esa diferencia entre el lenguaje de los chavales de ahora y los nuestros y lo enrolé con mi hashtag de profe de marketing con mi hashtag profesional en mi expertise y conté una historia en la cual al final lo que terminaba hablando era de que hemos de tener en cuenta al público objetivo para no fallar es decir hemos de saber hablar con el lenguaje correcto a nuestro público objetivo no vale hablar con cualquier lenguaje porque si yo a los chavales que les doy clase no empatizo con ellos con este lenguaje o intentando llegarles a su contenido al final no dejo de ser un profesor más que pasa por allí y me está ocurriendo porque me dicen es que de ti nos acordamos de las clases vamos a clase y de otros profesores no nos acordamos ni de cómo se llama eso es lo que hemos de conseguir esa esencia realmente a través de ese expertise nuestro lo mismo yo los lunes publico por fin el lunes los jueves publico todos los jueves desde hace ya casi dos años una publicación relacionada con marketing que tiene un hashtag y que ahora veremos para qué sirve ese hashtag luego tenemos publicaciones de ámbito más comercial no olvidemos es una red social profesional y estamos aquí para vender es evidente al final estamos aquí para aportar valor pero para tratar de vender en este sentido entonces ¿se puede vender? sí ¿cómo se puede vender y cómo se debe vender? ahí está el kit de la cuestión ahí es donde tenemos que conseguir el ser diferentes a la competencia y el ser diferentes a como lo hace la mayoría de la gente ¿vale? entonces fijaos esta es una publicación muy graciosa que hicimos el pasado mes de noviembre en la cual estábamos en Bilbao en el Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya haciendo un curso de planificación de proyectos fotovoltaicos y el curso era de año pero bueno nosotros fuimos para allí porque estuimos en Bilbao estuimos en Ovia y demás y dijimos si en Bilbao no hay solo lo traemos esta semana desde Alicante a través de este programa tal y yo me hice una foto allí en el Google G con estos carteles de Listos & Code y compartí esa publicación de la empresa porque debemos de hacerlo así no es la empresa comparte la publicación mía que lo he visto en algunos casos y es lo último que tenéis que hacer es al revés es yo publico mi publicación de empresa y yo comparto y yo puse en Bilbao nos hacemos las tarjetas de visita al tamaño que nos da la gana un poco chascarrillo de cómo son los de Bilbao pues oye la publicación tuvo mucho éxito muchos comentarios muy graciosos y la gente y la gente va poniendo cosas gracias o sea vas atrayendo vas atrayendo y al mismo tiempo estás vendiendo te estás vendiendo el curso o sea te estás vendiendo que la gente vaya aquí que se meta aquí a la publicación de la empresa y que busque el contenido del enlace de la empresa como el que os he enseñado hace un ratito de el webinar de Power BI en el cual de una forma graciosa metemos luego el enlace para que la gente se anime y se apunte esto es muy diferente a ir a decir hola soy Pepito vendo esto y este es mi producto y vale tanto no tiene nada que ver o sea tratemos de seducir de una forma diferente y podemos hacerlo es muy sencillo hemos de tener simplemente un poquito de creatividad y hacer las cosas diferentes a ese 80% del 1% que publican ¿vale? otro contenido interesante todo el que esté relacionado con recursos humanos es el que más funciona con diferencia porque al final también es una red social que está muy enfocada a búsqueda de empleo a captación de talento y demás en este sentido entonces es un tipo de publicación en el cual nosotros hicimos una publicación para un cliente la semana pasada de una oferta de empleo y funcionó muy bien y en menos de una semana consiguieron cubrir un puesto de director comercial que necesitaban tenerlo cubierto para estas para esta semana que viene para mayo pero además también podemos darle una vuelta como os he dicho ¿cómo? buscar un tipo de publicación que consiga cautivar también en este sentido y aquí os traigo un ejemplo también de una publicación que hice un lunes un por fines lunes en el que hablaba de a ver si conecta ¿vale? en el que hablaba de este señor Alejandro Kovan Nielsen que es un señor alemán que un día publicando una chica que se llama Laura una publicación sobre el edadismo el famoso edadismo que se habla mucho en LinkedIn acerca de por la dificultad que tienen las personas mayores de 45 años para conseguir un puesto de trabajo aparece este señor cargando sacos de arena y de piedra en la parte superior de un centro comercial de un Aldi un líder en Múnica se te bajó cero y a mí me cautivó porque dijo este señor con 56 años que esté haciendo eso que tenga esta energía esta capacidad para tal oye pues es un tema que es para para poner en valor desde un punto de vista siempre positivo si lees mis publicaciones yo aquí no hablo mal de nadie de nada o sea yo trato de darle siempre la vuelta y tratar de ofrecer pues esa cultura del esfuerzo hablar de este señor de lo que se merece que oye le vayan bien las cosas de hecho a día de hoy creo que ya le van mucho mejor las cosas la publicación tuvo bastante repercusión y al final lo que hace es que interactúa con la gente y la gente pues comparte comenta empatiza y demás desde un punto de vista de como veis recursos humanos desarrollo personal es decir esos hashtags que hacen que hablemos de que la edad es un número en el DNI que hace más el que quiere que el que puede que no vale rendirse es decir al final tratar de poner en valor esos recursos humanos dentro de LinkedIn y por último un recurso que también funciona mucho que además tiene como una especie como de pendiente una pendiente dentro de lo que sería la semana dentro de lo que sería la semana de LinkedIn es el del humor no nos olvidemos estamos hablando de personas y como personas que somos necesitamos reírnos necesitamos disfrutar de la vida y necesitamos pasarlo bien si es que es normal es decir todo puede ser trabajar eso es imposible entonces así como los lunes yo publico una publicación relacionada con motivación porque los lunes cuesta parece que cuesta más y tenemos que venirnos arriba a partir del martes hay como una especie como de llano en el cual pues puedes publicar contenido de valor y puedes publicar contenido de tu expertise y puedes publicar contenido digamos más relacionado con lo que sería la parte profesional cuando llega el viernes tenemos ganas de fiesta tenemos ganas de pasarlo bien y ahí tenemos que aportar valor desde un punto de vista del humor realmente entonces ahí es cuando nosotros pues desde listos todos los viernes un contenido relacionado con formación y aprendizaje pero relacionado con humor y de hecho os invito a que os paséis para que veáis los que hacemos porque son muy divertidos pero además oye si van saliendo cosas pues no sé si conocéis a pantónima full pues son unos chicos los chavales que publican todos los viernes un vídeo en youtube relacionado con un estereotipo ¿vale? se meten con un estereotipo en torno de humor ¿no? y este fue uno ahora que hablan del famoso club de las 5 de las personas que madrugan mucho yo soy una persona de esas de esas que madrugo mucho y lo vi y dije tengo que publicarlo para reírme de mí mismo porque es que es impresionante o sea al final lo mejor que hay en esta vida es reírse de uno mismo y dije por dios que me hago estos pesados de club de las 5 gracias por el tono de azul veros este vídeo porque es muy gracioso bueno fue brutal la cocina que tuvo el vídeo alucinante y como la gente se lo pasó bien un viernes que dices lo que quieres ya es desconectar para el fin de semana recargar pilas y el lunes volver otra vez a tope ¿vale? o sea que os he dado como 5 diferentes estilos que luego cada uno también le da su toque es decir yo puede que sea más soft otro sea más hard otro sea más técnico otro menos técnico y es más marketiniano o sea al final cada uno tenemos nuestra esencia y ninguno porque tenemos que darle nuestro propio estilo no copiar sino darle nuestra forma en este sentido ¿vale? o sea que ahí os doy tips para que también os lancéis a hablar de vuestros estilos ¿dudas, preguntas, Carlos? pues, bueno nos preguntan sobre la hora de publicar si tiene algún tipo de influencia la hora de publicar como el impacto o la relevancia que pueda tener esa publicación con respecto a lo que comentaste de este chico de Ángel que pasó de comunicar a las 7 a las 8 y media porque anteriormente comunicaba a las 7 y media vale bueno la hora de publicación está muy relacionada con vuestro público objetivo es decir pensar en la gente que os va a leer y lógicamente tampoco sabemos el horario de cada uno pero lo normal es decir yo como os he dicho yo madrugo mucho mucho muchísimo pero no se me ocurriría nunca publicar a la hora que me levanto yo porque sé que nadie lo va a leer realmente entonces yo que ahora publico a las 7 y media de la mañana ¿por qué a esa hora y no a las 8 o a las 7? bueno pues porque prueba de error si es que al final no es más que eso es decir yo empiezo a publicar y me di cuenta pues que unas horas iban mejor que las otras pero me di cuenta que la gente cuando se levanta por lo menos en esta red social pues a lo mejor mientras desayuna o mientras se activa y demás pues le echa un vistazo ¿vale? perfecto pues ya sé que mi público en España por lo menos me va a leer en torno a esa hora y fui poquito a poco afinando ¿por qué? porque me di cuenta que igual a las 7 y cuarto no había tanta gente o el algoritmo todavía no me posicionaba tanto y a las 7 y media ya sí y a las 8 igual ya era demasiado tarde porque la gente ya estaba mejor llevando a los niños al colegio o ya entrar a trabajar o lo que sea ¿vale? pues me di cuenta y dije venga pues a esa hora y luego pienso en el público que pueda tener también que es muy muy masivo en Sudamérica entonces ahí ya pues estás viendo que hay gente que me lee a las 2 o 3 de la tarde o que me lee por ejemplo a lo que sería la hora de cenar nuestra allí que yo estoy durmiendo entonces yo por ejemplo cuando hago una publicación me levanto al día siguiente y tengo muchos comentarios y muchas recomendaciones de mucha gente de Sudamérica que lo ha visto a lo mejor a la hora de cenar de ello realmente entonces ahí tienes que buscar vuestro horario y sí que como ser muy como todo lo que he venido diciendo muy constante es decir si la gente ve que tú publicas a las 7 y media de la mañana y te sigue la gente espera leerte a las 7 y media de la mañana si vas haciéndolo de forma aleatoria no pasa nada pero no verás tampoco una evolución como la que yo por ejemplo he visto en tan corto espacio de tiempo que al final yo vengo a contar mi caso no desde el punto de vista del experto sino de cómo podemos conseguir hacer eso que si lo he conseguido hacer yo lo vais a poder conseguir hacer todos vosotros en muy corto espacio de tiempo esa constancia realmente de poco 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 y darle a ese horario esa importancia siempre realmente a partir de ahí yo os diría que primera hora de la mañana y medio día funcionan bien entre medias pues la gente está trabajando la gente está haciendo cosas lógicamente no te va a leer tanto y acordar del algoritmo si la gente no te ve te deja a un lado y pierdes la publicación pierdes la actividad y luego por la tarde pues ya vas tirando hacia última hora de la tarde realmente a las 7 y las 8 ahí sí que funciona mejor yo lo que pasa es que prefiero publicar más a primera hora de la mañana sobre todo también por la frescura de arrancas el día publicas la gente te lee y tienes ya una inercia que se va acompañando durante todo durante todo el día ¿vale? ¿Alguna otra preguntilla Carlos? No, por el momento no Vale Bueno, en cuanto a días lunes funciona muy bien martes, miércoles, jueves poquito peor los viernes si le das ese enfoque más de ocio bien y los fines de semana también si publicas tiene que ser algo relacionado con ocio yo los fines de semana no suelo publicar a no ser que sea algo relacionado con ocio y algo muy chulo si no tampoco no lo hago porque porque tampoco tiene tanta repercusión ¿vale? en este sentido Vale hemos visto las publicaciones esta miradosla que os veis a partir de risa es muy buena de verdad no la pongo porque tenemos una horita y si no se me iría el tiempo solamente en poner las publicaciones pero hemos visto un componente importante dentro de las publicaciones y lo he estado comentando que es el tema de los hashtags ¿vale? el concepto hashtag palabra compuesta por hash y por tag por almohadilla y por etiqueta que es la definición en español y que al final lo que viene a decir es que es una cadena de caracteres ¿no? puede ser una palabra o varias palabras pero tienen que estar siempre concatenadas tienen que ir una detrás de otra no puede haber ningún tipo de espacio y luego tiene que estar precedida de esa famosa almohadilla ¿vale? ¿para qué sirve un hashtag? no es más que una palabra que es una palabra clicable es decir que tú haces clic ahí y te lleva a algún sitio ¿no? ¿a dónde te llega? bueno pues en este caso te lleva a las publicaciones que tú vinculas realmente es decir si tú cada vez que publicas en por fines lunes por ejemplo pones yo publico los lunes pongo el por fines lunes al pinchar en por fines lunes ¿vale? me lleva a las publicaciones primero me dicen los seguidores que tengo tengo 445 seguidores de ese hashtag y segundo me saca todas las publicaciones ¿ese hashtag es mío? no ese hashtag es público tú lo puedes utilizar cualquiera de vosotros lo puede utilizar pero sí que es cierto si os dais cuenta esto es publicidad que aparezco yo básicamente ¿puede aparecer alguien más? seguramente pero que aparecen en las publicaciones que más repercusión tiene ¿vale? que son todas las que he ido publicando durante todos los lunes ¿vale? en este caso lo mismo con el resto de hashtag la de marketing pues lo mismo publicaciones de marketing que lo tienes aquí abajo también por fines lunes tal listos and call los hashtag que tienes aquí recientes en este caso ¿vale? entonces ¿qué te da? te da visibilidad como habéis visto es decir te da esa notoriedad de que te posiciona te clasifica te ayuda a clasificar o sea te ayuda a organizar tus publicaciones a través de una palabra clicable que te permite ubicarte ¿vale? es decir que la gente si quiere buscar temas de marketing míos pues con que se vaya a mi hashtag le van a salir todas las publicaciones realmente y lo mismo si os dais cuenta profe de marketing y pinchas y lo mismo ¿vale? y aparecen aquí todas las todas las publicaciones que tengo aquí tengo 125 seguidores en el menos ¿vale? pero tienes aquí aquí pues también salen todas las publicaciones que yo he ido haciendo en este caso ¿vale? y te ayuda por otro lado a comunicar a comunicar de una forma también diferente ¿no? a través también de ese expertise tuyo que te aporta ese valor especial ¿vale? ¿qué tipo de hashtag podemos hacer? pues pensar en hashtags relacionados con vuestro mercado con vuestra industria con vuestro sector con vuestro producto o servicio con vuestra empresa ¿vale? es decir y se trata de generar un hashtag que lo hagáis crecer realmente ¿cómo? a través de esas publicaciones es decir el tema de los seguidores es lo de menos realmente lo importante es que lo vayáis dotando de publicaciones para que el hashtag vaya cogiendo valor realmente para que la gente al final lo quiera lo quiera publicar lo quiera lo quiera seguir ¿no? realmente lo quiera seguir entonces ahí podéis trabajar un montón de cosas nosotros por ejemplo trabajamos un hashtag que es listos and co otro que es listos tips porque hablamos de tips de tips relacionados con formación otro que es listos learning o sea vamos buscando hashtags que estén relacionados con nuestra empresa y yo luego en título personal tengo esos dos hashtags entonces se trata de que trabajéis ese hashtag que más se adecua a vuestro perfil ¿cómo buscar esos hashtags? bueno pues tenemos nuestro famoso aquí buscador ¿vale? y con que pongamos únicamente almohadilla y esa palabra que se os pueda ocurrir ¿no? hablábamos antes de contenedores ¿no? dice una chica a ver que sale con contenedores a ver si sale contenedor contenedores content manager tal 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 o sea esto de contenedores que nos lleva ¿vale? primero nos lleva al hashtag que tiene 378 seguidores no son muchos y nos lleva a temas relacionados con container ¿vale? veis aquí publicaciones de tal ¿vale? oye pues bien ¿vale? contenido relacionado con mi sector ¿no? o sea pues al final se trata de eso o ponemos otro que esté relacionado con ingeniería industrial ¿vale? pues tenemos ahí un hashtag de 1.239 seguidores importante el hashtag discrimina acentos ¿eh? no es lo mismo poner marketing con acento que sin acento o poner formación con acento que sin acento ¿vale? es decir vais a encontraros con ¿vale? vais a encontraros con seguidores diferentes son hashtags diferentes si el hashtag aquí por ejemplo no os aparece podéis buscarlo siempre pinchando en una publicación os veis una publicación X y si os ha sacado una publicación es porque el hashtag tiene que aparecer por algún lado ¿vale? y aquí tenéis el hashtag de formación ¿vale? y 36.423 seguidores ¿vale? ¿dónde debemos ubicar los hashtags? veréis que hay muchas publicaciones que la gente los publica dentro del contenido y al final termina leyendo texto negro con texto en azul yo no recomiendo eso es decir los hashtags siempre en el pie en el pie de la publicación al final que no se vean pero que se sientan realmente ¿vale? es lo importante no quiere decir que no podamos publicar un hashtag en en un texto claro que se puede publicar pero debemos de saber cuándo o de una forma también como digo menos es más mesurado por ejemplo esta publicación que hice acerca de un vídeo de estos de aprendiendo juntos de BBVA este no era no pues eran otros no aprendiendo juntos puse el hashtag dentro del vídeo bueno pues lo pones ahí ya está pero en principio si no no pongáis hashtags porque al final como que distrae distrae la atención del contenido en este sentido ¿vale? siempre aquí en la parte inferior y los hashtags más buscados pues principalmente todos los que estén relacionados con recursos humanos skills algo de marketing y relacionados con linkedin ¿vale? este por ejemplo de recursos humanos fijados a los de motivación a los de un hashtag que tú le pones este hashtag de motivación solamente para poner ese hashtag le estás llegando la publicación a 549.045 seguidores no es la brutalidad es decir es brutal el alcance que podemos tener con un hashtag es decir esa es la finalidad del hashtag que les hace llegar las publicaciones a la gente otra cosa es que la gente luego las lea o no les llega al principio o al final del muro interactúen o no eso ya tampoco lo podemos controlar es un escenario ideal entendemos que todos los que dicen nuestras publicaciones le darían a like comentarían y demás pero luego la realidad no es así fijaos esta publicación a ver si lo puedo enseñar en la anterior página o si no ahora os enseño otro ejemplo esta publicación tuvo casi 30.000 visualizaciones del vídeo que es una barbaridad porque cuando veáis visualizaciones de imágenes quiere decir que la imagen les ha pasado a la persona por delante ya está no quiere decir que ni siquiera se han parado en la imagen pero cuando dice el vídeo es que la persona se ha metido y al menos 3 segundos ha visto el vídeo o sea pues de 30.000 lo normal que entendemos es que por los 30.000 le hubieran dado a like pues le han dado a like mil o sea entendemos también que al final le llega mucha gente por el hashtag pero luego no toda la gente tampoco interactúa en este sentido por diferentes motivos pero fijaos un dato o un un indicador que sí que es muy potente o sea que ha llegado a 17.700 minutos es brutal o sea al final hay gente que sí que se ha parado a ver el vídeo las visualizaciones etcétera y fijaos que curioso es una publicación que no ha muerto porque lo normal es que la tendencia haga hacia abajo completamente y esta pues sigue viva al final pues mira sigue subiendo sigue bajando etcétera les enseño el ejemplo que os comentaba ¿vale? entonces quedaros con la potencia de los hashtags ¿vale? para conseguir conseguir alcanzar vuestro objetivo ¿vale? para conseguir alcanzar esa visibilidad ¿vale? y por último hemos visto el algoritmo los formatos los estilos los hashtags y el último tip el último bueno paso que os quiero transmitir también sobre todo de cara a a conseguir el éxito en la en la publicación que tenéis en marcha es la fórmula de escritura es decir hablábamos de de estilos desde un punto de vista de conceptos pero luego está la forma de escribir la forma de darle darle ese estilo tuyo personal que el mío pues si me vais siguiendo veréis que es muy en ese sentido muy optimista muy positivo muy blanco en el caso de no sé y hago el ejemplo siempre de la comparativa con el humor ¿no? dentro de los humoristas pues Eugenio era un humor muy blanco no se metía con nadie antes que de otros humoristas que igual son más ácidos y molestan a más gente ¿no? yo trato de ser una especie como Eugenio un humor blanco que no moleste a nadie que pueda escucharlo el padre, el hijo, el nieto, el abuelo y que oye que luego habrá gente que a lo mejor le guste gente que no como en todas partes pero que no que no influya en ese sentido negativamente entonces dentro de esa fórmula de escritura hay conceptos como el copywriting que seguramente habréis escuchado hablar ese proceso de crear textos persuasivos a través de metodologías como la AIDA etcétera es decir oye tratar de atraer a la gente para que llegue a vuestro alcance en este sentido a mi estilo no es que no me guste sino que yo percibo LinkedIn desde otro punto de vista más emocional entonces no soy tan comercial desde ese punto de vista y trato de buscar un enfoque diferente yo utilizo el del storytelling que también seguramente habréis escuchado oír hablar que es el de la narrativa a través de la de contar historias de hecho todas mis publicaciones prácticamente todas se tratan de contar una historia una historia que es personal como he arrancado yo también este webinar hoy contando una historia personal acerca de mi vinculación con el colegio y una historia que al final haga el arte de vender sin vender pero de una forma muy emocional y para eso quería compartiros también esta publicación que me ocurrió y que además ha tenido continuidad en el tiempo y de la que me siento muy orgulloso a ver dónde la tengo va ¿conocéis a este señor? viendo la foto ¿os suena? Carlos ¿te suena? no ¿no? tú eres muy joven ¿alguien le suena a este señor? ¿nadie? bueno este señor es don Antonio Garriga el Walker que seguramente el nombre sí que os suene seguramente habéis escuchado oído hablar de él es el famoso el famoso abogado madrileño que bueno que yo creo que fue un auténtico innovador dentro del sector porque yo creo que profesionalizó el sector hace muchísimos años y además fue un auténtico embajador de nuestro país o sea que una persona que puso en el mapa de España a nivel legal con una empresa que a día de hoy bueno está en todo el mundo o sea Garriga ese es un auténtico referente en este sentido yo este señor lo seguía desde hace muchísimo tiempo y el pasado mes de julio estaba en Madrid trabajando iba por el barrio de Chamberí cerquita de la castellana y me lo crucé él venía de trabajar por lo visto de su despacho yo me lo crucé y me di media vuelta volví de mis pasos y me acerqué y le dije don Antonio disculpe le importaría hacerse una foto conmigo al hombre me miré un poco así como no sé un poco temeroso receloso no sé quién es y venía un chico de frente con su hijo y le dije oye perdona y el chaval pues claro curiosamente si eres abogado en Garrigues seguramente has trabajado en algún momento de tu vida sabes que es brutal por becario o por algún motivo algún aspecto al final es una empresa que es enorme realmente tiene sedes en todo el mundo y el chaval le dijo yo trabajé con usted no sé cuánto empatizamos un poquito tal se generó un buen rollo nos hicimos la foto el señor se bajó la mascarilla estuvimos hablando y ya se fue y ya está yo me fui y me quedé con la idea de hacer una publicación porque además este señor tiene un vídeo que os recomiendo ver este discurso que dio en 2018-2019 que está en YouTube este señor tiene 86 años y venía de trabajar en pleno julio con traje sin corbata pero con traje con un calor que hacía que era horrible y lo veías con la sonrisa a los labios y lo veías predispuesto y luego ves el vídeo en el que habla de que jubilarse es cosa de viejo de que hay que aprender algo nuevo que te haga empezar de cero para que no envejezcas en el que hay que ser buena persona etcétera o sea es un tío que es pura inspiración realmente o sea yo con 41 años me gustaría ser con 86 como don Antonio Barríos Walker bueno hice esta publicación el lunes siguiente en el que hablaba de maestros inspiradores y contaba esa historia y iba caminando por el barrio de Chamberlain y decir una historia real una historia sincera una historia con hechos reales que capte la atención del público que hables de tus experiencias que pueden ser tristes o felices yo prefiero que sean felices pero puede haber alguna que no sea tan feliz pero bueno pues tienes que contarlo lo cuentas pero sin tampoco dar pena sin entrar en el en ese concepto tan de de la demagogia o de sabes de una forma honesta realmente y dándote a conocer de una forma humana tú publicas esto esta publicación tuvo muchísima repercusión y sobre todo lo que me causó mucha curiosidad y no sé si lo podremos ver seguramente aquí en las no porque ya no me lo muestra porque han pasado más de 180 días me llamó mucho la atención en las estadísticas de la publicación que había sido vista por muchísima gente de Garrigues de la empresa Garrigues del despacho del bufete de abogados ¿qué ocurre? que al verla tanta gente hubo una persona no sé quién que se la compartió a este señor que no tiene perfil de LinkedIn y al día siguiente recibí un correo electrónico de don Antonio Garrigues Walker a mi cuenta de correo de la Universidad de Alicante en el que me daba las gracias por la publicación en el que me decía que el placer había suyo suyo el dibujo ha sido suyo que estaba a su disposición para cualquier cosa de hecho en breve veréis una publicación que voy a hacer con él porque tengo una visita pendiente una reunión pendiente con él y esa es la magia realmente de conectar entre personas es decir una persona que es una auténtica eminencia de verdad a nivel mundial que es una persona de carne y hueso y que ve como te acercas a él y le reconoces y te quise hacer una foto él iba con mascarilla puesta yo le reconocí me acerqué a él se genera este engagement a través de un mensaje una publicación que le llega a él que te contesta que interactúas que conectas ostras y que no sé hasta qué punto esto va a tener un final o va a seguir realmente es decir yo definiría o resumiría todo lo que hemos visto en este webinar en esta publicación es decir en lo que es esta magia de conectar a través de LinkedIn y que esto mismo me ha ocurrido con mucha gente me ocurrió con Santiago Cuervo me ocurrió en su momento me ha ocurrido con muchas otras personas a nivel de empresas a nivel de profesionales he conocido compañeros que están trabajando con nosotros ahora he conocido clientes y lo hemos hecho de una forma totalmente natural y humana yo creo que ese es el encaje que tenemos de conseguir de vender sin vender de ofrecer de dar a conocer y de servir a nuestro público en este sentido ¿vale? y por último ya para despedirme porque estos serían los cinco pasos y yo lo resumiría todos en esta publicación ¿no? que esta sí que me gustaría que seguramente habréis visto el vídeo y si no lo habéis visto también quiero que lo veáis ¿vale? esta publicación la hice el pasado 14 de marzo en el cual pues como os digo se cumplían dos años de la pandemia y en el cual hablaba de mí hablaba de ese giro de 180 grados en el cual hace dos años o dos años antes en 2020 en el 14 de marzo de 2020 como digo aquí no sabía muy bien que pintaba yo en este mundo básicamente o sea a nivel profesional pues estaba hecho un desastre no tenía muy claro que hacer y me vinculaba mucho con el protagonista de esta historia de este corto de Pixar que se llama Inner Working que os invito a verlo que está abajo el vídeo completo en el cual me di cuenta de que al hacerme ese click hace dos años todo cambió al final si tú cambias todo cambia todo depende de nosotros ¿no? y haciendo ese balance de dos años después pues he visto todo lo que he ido cosechando todo lo que he ido consiguiendo y como finalizo aquí pues con la frase esta de confusión de que tenemos dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una lanzó una publicación que tuvo una viralidad de 15 días es decir tuvo una viralidad de que sigue compartiéndose tuvo más de 7.000 recomendaciones 800 comentarios 3.000 comparticiones 315.000 visualizaciones del vídeo o sea es brutal es decir al final la gente se vio identificada con la publicación porque se vio identificada con el mensaje que es de lo que se trata realmente fijaos 3.965 veces compartido si nos metemos aquí ha sido compartido hace 22 minutos esta publicación la hice hace más de un mes o sea LinkedIn te mata una publicación al día ¿vale? fijaos 22 minutos dos horas una persona que no sé dónde está otra que parece que no sé o sea en inglés en español 14 horas o sea 17 horas sigue compartiéndose y compartiéndose y compartiéndose o sea este es el auténtico caso de viralidad que existe en LinkedIn que si algo consigues que encaje que sea un círculo perfecto no muere nunca sigue funcionando completamente y este vídeo si no lo habéis visto es de hace unos 4 o 5 añitos dura 5 minutos se lo recomiendo a ver porque os va a gustar un montón y os va a inspirar también un poco a buscar vuestra esencia y vuestro estilo dentro de dentro de ¿vale? y con esto con esto me despido Carlos yo por mi parte voy a poner la cámara para que se me vea vale muy bien pues muchas gracias Ricardo bueno es verdad nos han trasladado bastantes preguntas hay algunas a las que hemos dado respuesta porque bueno porque entendemos que o va mucho al detalle o si no bueno por no generar muchas interrupciones aquellas cuestiones que bueno que queráis que os dé respuesta Ricardo si os parece os voy a poner os voy a escribir aquí brevemente un correo electrónico y las podéis enviar ahí a Ricardo para que para que os pueda dar respuesta de manera privada de hecho antes de despedirnos Carlos no sé si os puedo pedir un favor y es si nos podemos hacer una foto de fin de clase ¿os animo? poniéndola si bueno lo dices por poner las webcams o si alguien se anima a poner la cámara claro para que nos veamos las caras yo bueno yo no la he puesto hasta ahora mucho por el tema de por el tema de que estaba me he dado cuenta que estaba consumiendo datos iba un poquito más lento pero vamos que yo no tengo ningún problema en yo las tenía las tenía deshabilitadas acabo de visitar hay ya que cada uno bueno si se sienta a gusto una publicación sobre sobre este sobre este gobierno que hemos estado juntos esta mañana porque además yo os invito a que conectéis conmigo yo a todos con todos vosotros no podré conectar porque hay algunos nombres que no ubico pero con quien pueda conectar conectaré desde luego y que no que me que me solicite conexión y que me pregunte cualquier duda que pueda tener acerca de de linkedin que yo encantadísimo de poder responderles en este sentido o sea que bueno espero que os haya servido mi experiencia básicamente y condensada en una mañana que es complicado porque esta formación se puede durar unas cuantas horas pero bueno genial muchísimas gracias por por estar ahí